Jorge, para hoy sería de qué rubro. Presidente. El objeto de estudio. Porque lo que sí tengo que aprender, que no tengo todavía, es que se me entreveran un poco. ¿Tenés un Jorge Larrañaga? ¿Un Jorge Larrañaga tenés? No, Larrañaga no, Larrañaga. ¿Querés que te hagan Larrañaga? Larrañaga es este... Un Jorge Vaya. Un Tegato. ¿Eh? Pero no dice, todos dicen muchachos, los políticos. Pero no, usted que piensa. Es una mezcla que dice Eduardo González y Larrañaga. Sí, Jorge Vaya. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Está bien Canal 4, está lindo Canal 4. Está todo, está raro, está bárbaro. No, no, digo que es un canal que está remozado. A la sociedad, al deporte. Vamos ahora con el licenciado Orlando Petinati. Adelante Jorge, que va primero. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Malos Pensamientos. Muy bien, Jorge. A ver, Romulo. Que tengo fea nombre. ¿Qué programa hoy nos espera, amigos? Qué grande. Bueno, vamos a dar la mano del día hoy. Vamos a mandar un saludo a Álvaro Pintos. Qué operador, ¿eh? Se cagó en el Teatro de la Nación. Se cagó en el Teatro de la Nación. Sí. La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. ¿Sabes que para mí está un empate? ¡No, no! Vamos de nuevo con un... Yo creo que... No, no se haces mucho. Otra frase. ¡Ay, olor a viernes! Ahí levantó un poquito. ¡Ay, olor a viernes, amigos! ¡Los esperamos! Se cagó en el Teatro de la Nación. ¿Qué me cagó? Se cagó en el Teatro de la Nación. ¡Se cagó en el Teatro de la Nación! ¡Amigos! A ver, a ver, albarito fundamental. Yo trabajé muchos años con él y creo que... Señor César Seis. ¡Amigos, me acaban de afanar! ¡Me acaban de afanar! ¡En el punto! En un rato habrá invitaciones. ¡Vamos, Toma Pinto! Por eso, dicha emisión, junto a toda su audiencia... ¿Tenés pensado en qué momento de tu carrera? ¿Tenés idea cuándo vas a decir que sos de nacional? ¿Ya lo decidiste? Yo no soy de nacional, no soy de nacional hace tiempo. No, pero la verdad, la verdad. La verdad, la de que sufrís en la previa de los clásicos y después también. ¿Esa la vas a contar? No sé de qué tal. Yo sabía que al general es... Se complace en compartir esta descacharrante emisión radial. Así quedó Pinocho, ¿eh? Quieto, moribundo, desanimado y con la savia con aroma antibiótico. Una cosa espantosa. En fin. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores... No, él va a buscar el amor, perdón. Bueno, no nos dejan ir con esa voz, pero escuchadme, claro. A mí no hablaba por la nunca, Ramiro. Si le va a hablar del lauduncia reloche, evidentemente él es un sindicalista y mamolo el padre. Claro. Y la va a adoctrinar esta chica. Claro. Yendo a comer a la pizzería, que tenía bombita a Rodríguez, que era... Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Pasó hasta el presidente Mujica, que le dijo algo que seguramente no se va a olvidar nunca más. Muchacho. Desde ahora y hasta las 18... Los muertos de la guerra no será referencia al pasado cuando él dice, puedo arreglar lo que hice mal. Y capaz que con esa ex... Como una metáfora. Un día jugó yo mi grandón y por eso lo de muerto de la guerra. Hoy vas a ver que está a duracer como una piedra y te parto el medio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La sociedad más... Sí, media campana como que quedó. Aquel jugador del relo. Sí, gován. Sí, gován. Mandíbulas batientes en el dial. Pablo, ¿cómo te fue anoche en Aerosmith? Estupendo. Estupendo. Igual lo que viví fue tan impactante porque fue una noche extraña. Complicada en el sentido que la compliqué yo de hip. ¿Por? Porque les cuento brevemente. El concierto estaba anunciado a las 9, ¿no? Y yo terminaba, abrí palabra en la Feria del Libro y en Tendencia a las 8. Y justo fue la única noche que teníamos la posibilidad de salir después de el programa a tomar una copa, ¿no? Con los compañeros. Con los compañeros que lo hacíamos mucho y cada vez lo hacemos menos. Bueno, porque por ejemplo, Gustavo y Jorge son padres. Carolina lo mismo, ¿no? Yo aún no y me va a faltar un tiempo. Y ayer Gustavo y Jorge estaban a fin y dijimos, bueno, vamos a darle y salimos. Y fuimos a girasoles después. ¿Pero qué pensabas? ¿Ir a tomar una media hora? Y 45 minutos más o menos. Yo calculaba llegar nueve... A mí me parece cuando uno hace ese tipo... Con todo. No con todo, pero por lo menos tener una horita y media, te diría como... Pero a mí me gusta hacer todo, Jorge, es terrible. No, está bien. Hacer poco todo, ¿no? Y no disfrutar nada, que es lo importante. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Porque ahí uno que me parece a mí, que cuando va... Tengo media hora. ¿Estás pendiente del reloj? ¿Estás pendiente de disfrutar? Esa media hora, claro. De seguir una conversación. No, se pudo seguir nueve y media. Ahí yo había coordinado con Alvarito, que Alvarito también llegaba tarde al concierto porque estaba jugando un fútbol 5. Y dijimos, está nueve y media, estamos ahí. Y yo no escuché la vibración del mensaje de Alvarito y él estaba llegando en el estadio y yo arranqué como... Saeta, por la calle Mercedes, rumbo al Colosso de Cemento, con el concierto ya empezado. Yo sabía que iba a estar empezado. ¿Te perdiste algún hit? Y las cuatro primeras canciones. Según ahí en el diario, me perdí tres, cuatro canciones. ¿Sabes por qué estoy contento? Porque estoy una llegada tarde arriba de Pablito. O sea, le puedo llegar... Viste que es lo que es una de las cosas más les jode. O sea, un día le puedo llegar tarde que estoy bien. Perfecto. Pues está cero uno. Aparte de lo de Alvarito Eloico, ¿no? Solo me hubiera sacado en su lugar porque tuvo que esperar diez minutos afuera perdiendo dos temas de gracia. ¿En cuál llegaste? La anterior a... La fiesta... ¿Diud? ¿Diud de Calegre? Esa. La anterior es Pink. Fue Pink. Te perdiste entonces... Draw the Line. Sí. Elevator, Toys, Toys Indiatic y Oye. Puede ser. Cuatro. Ahí va. Cuatro a ten. Y entramos con Alvarito, carnet de prensa. Dijimos, bueno, está, perfecto. Entramos para la platea. Hicimos... Entramos por la escalera del Amsterdam y Olímpica. Era con acreditación en el pechito. Carnecito en el chope. Este, bueno, entonces subimos. Yo había entrado una vez sola o ninguna, me acordaba. Creo que una vez que fui a hacer una nota para Cámara Testigo con el canchero del estadio. Entramos por ahí. Y bajamos... ¿Trabajaste en Cámara Testigo vos? Ese tipo de trabajo forzado que te hacían ir a hacer... Claro, le hace el Rafa Villanueva en su programa, viste que... Se llama la voz y así va a hacer una pescadería, por ejemplo. Ajá. Este... Bajamos y nos ponemos en la platea olímpica en una muy buena ubicación. Y de repente Alberto dice... Voy diez minutos, va, y te pasaron. Bueno, ¿por qué no estaremos para entrar más adentro? No, no. Y está la VIP. La Cocoa está ahí. ¿Para qué voy a averiguar? Yo no hubiera ido ni en pedo porque me daría vergüenza porque soy un arqueta. Y de repente miro y veo al barito graciando tipo un buzo. ¡Vení, vení! Y salí corriendo y pasamos la parte ahí y la VIP esa tenía barra de bebidas. Que era de albarito daniano aparte. Con bebidas espirituosas. Y estaba la gente que había pagado la VIP oro, ponele, ¿no? ¡Qué lindo! ¿Viste alguna celebridad ahí que haya garpado eso? Bueno, lógico. Había uno gran oyente que se llama Nicolás. Su pareja es amiga de Lula. Que al final del show... Yo lo conozco bastante porque es un enfermo tan oyente que me contrató al Tibaldo. Tres años seguidos para su cumpleaños. A la mierda. Tres años seguidos. Y me dice la idea al final... ¿Cuánto vos pagaste por esta entrada? Para tener una idea de lo que salía al lugar donde estábamos ahí chupando ruedas. Ojo. Era un pueblo, ¿no? La Air Force One. Era la máscara. ¿Sabes que si yo llego a contar esto? ¡Qué garronero que sos! ¡Qué desprecioso! Lo que pasa es que no, pero él nos garroneó, llegaron... ¡Qué ser desagradable! Vos podías haber ido, Jorge. Vos y yo estábamos igual, teníamos la misma acreditación y no la usamos. Cuando lo hacen ustedes... Esto por ser comunicadores es un medio de líder, ¿cómo es este? Claro, nos llegó la invitación por eso. Por eso invito a estar acá. Entonces... 10.900. Dije, ¿cómo? Sí, sí, 10.900. ¡Qué precio raro, ¿no? Puedo haber sabido, ¿sabes cómo salía con la pincha de esa? Air Force One tengo, agotada tengo. Tengo ahora mil pesitos. Uno, chaval, así hacen. Y de repente, bueno, nos ubicamos, pero luego esto yo apoyaba el brazo tipo bar, como quien sacó de la barra del bar, en el escenario, ponele. Esto, los veteranos, esto a 5 o 10 metros de distancia. Aparte, el que entra de garrón no valora el recital ni la ubicación. Están capaces de estar cantando un tema así, Pablo, recostado, charlando un albarito de espaldas a Steve Tess. No, no, miré con mucha atención. No agité nada, pero ojo, no agito nunca, ni pagando, ¿no? Y vimos el concierto y de repente aparece Perry, el sobrino de Héctor Perry, el guitarrista que es una, alguien me dijo ahí, Alvarito, creo que me dice, es como una vieja que va a la feria. Claro. Muy parecita la voz de Steve Tyler. Y cascada, ¿eh? Sí. Deja todo, pero tiene ahí un tecladista que mete una base fuerte, pero cántalo, mete un huevo impresionante el viejo. ¿Cuánto sabe Steve? Steve Tyler, me parece que viaja en Omnibus Barra también, ¿eh? Sí. Para mí, sí, sí. Está muy estilizado y usó un vaquero, usó una especie de pantalón muy al cuerpo, que le comía, me parece. No, y la cara ya es de una vieja operada, ya no es ni de hombre operado. Es más mujer que hombre. ¿Cuántos años tiene él? 6'5. En el año 48. 6'5, Steve. Bueno, pará, y Perry, de repente... No es tan mayor, ¿no? No. Está demasiado operado, pasa que está demasiado operado hace años. En todo sentido, ¿no? No, no, pero más operado que esté, ¿sabes lo que es bancar el ritmo? No, mira que deja todo, ¿no? Ahí está flaco. Usa micrófono con jirafa y no lo saca nunca del soporte y al fierro ese lo zarandea, lo tira para arriba, lo da contra abajo, corre, salta, mete un huevo, es un showman impresionante. Como bien decía este Nicolás, que me charlé en un momento, que dice, camina, ahí viene el escenario. Camina bien el escenario. No, corre bien el escenario. Como un jugador de fútbol. Claro, es un 8 de 35 años, ponele que ya te regula, ¿viste? Un esquí de arriba a los ríos. No, va al área si sabe que el puntero no se arrajo. Y de repente veo la foto, Perry agradece al Uruguay, foto de Mujica, y digo, pa, mirá qué raro que pongan la foto de Mujica. Y dice, pero si está ahí Mujica. Y digo, ¿cómo? Si está ahí. Y estaba a 5 metros nuestro Mujica. Y estaba Lucía Topolacchi. ¿Qué hacía Mujica? Yo quedé tan impactado con esa noticia y que estuviera el presidente, porque yo aún quiero respetar y admirar a las investiduras presidenciales, por ejemplo. Sea quien sea, no importa el color político. Digo, que esté un presidente a metros donde uno está, solamente Uruguay puede pasar con 10 muñecos ahí. Yo vi la seguridad y mi primer pensamiento fue, tiene una seguridad Mujica de aspecto bolivariano. Había un par, si mirás, a Maduro, por el Tegobi, por la TES. Y de repente la imagen que a mí más me shockeó fue ver en una canción de Pogo, mirar por el claro y ver a Lucía sentadita en la butaca de la PTEA, metiendo cabezazo tipo rockero. ¿No grabaron eso? Hay fotos, hay fotos. Hay fotos. Sí. Ahora, me pareció medio raro que hiciera eso Steven Tyler, que hiciera eso la banda de 2000, de poner una foto de Mujica y dedicarle un tema al presidente, no. No tiene que ver. Le dedicó una canción, aparte. Sí. Y lo dijo. Sí, 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 yo qué sé. Bueno, es medio medio. ¿Qué presidente va a ver ahí en una gira también? No, pero es medio de... Es cualquier cosa. Ah, soy un héroe, pero es como la bandera. Es como la camiseta, ¿no? Lo mismo. Sí, ya sé. Le dijeron, mirá que lo quiere la mayoría de la gente. Pero poner en la pantalla una foto con el presidente y dedicarle la canción, el tipo que sabía si la gente que estaba ahí lo quería, el presidente no arriesgó. Bueno, no, pero habrán medido un poco. Sí, alguien habrá medido. Gracias, Eduardo. A ver. Más estaba ahí, llegué a nombrarles, trató más, no me senté, lo linchan después. Este, y igual había varias banderas de Uruguay. Igual, yo te voy a decir la verdad, yo, a mí me rompen los copos cuando en los recitales te pongan... Porque o sea, vos sos colorado, ¿no? ¿Por qué me tenés que poner la foto con la música? Por eso, ahí mezcló política con música, que es lo que no se debe hacer en un recital. Es mucho peor cuando mezclan política criticando y dándole con un caño a una persona, ¿no? Cuando vienen del exterior a criticar, como cuando venía el pelado Cordera a putear a Valle. Te acordás en una época que decían, no, hay este, que un extranjero puteando a Valle, ¿no? ¿No te ven? Pero en este caso era para darle para adelante al presidente, pero igual es rarísimo. Es raro, lo que yo tengo que ser entendible. Es como cuando se pone la camiseta argentina, no sea la argentina. Bueno, acá sé que la bandera... La camiseta y las banderas lo hacen siempre, todos, ¿eh? La bandera, sé que a Steven Taylor se confundió en un momento porque había varias banderas de Uruguay, pero en un momento le tiraron una y se ve que la atajó al BR y habrá pensado que era la camiseta del Madre Caponele y se la frotó por la entrepigada. ¿La bandera de Uruguay? Claro. Dijeron, bueno, bueno, ¿qué pasó ahí? Claro, estaba muy que se veía calorado en ese momento y le pasaban cuestiones y se asobaba y se frotaba. La bandera de Uruguay se la pasó por los tíbulos. La bandera de Uruguay se la frotó por... Y ahí el Pepe, no, 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 sacó un bufo de atrás. Enseguida yo vi a Pata Torres y le dije, ¿captaste esta fotografía? ¿Qué fotógrafo a Pata Torres, eh? Yo me acuerdo que una vuelta hablando de este tema, fui a ver a Cordera, era Valle, presidente todavía no, y en un momento empezó a gritar, fuera Valle, y la gente no se lo festejó, y probablemente la mayoría de los que estaban ahí estaban en contra de Jorge Valle y nadie se lo festejó. Bien. O sea, como que ni bola le dieron y siguieron cantando la canción, pero nadie, se ve que capaz que él esperaba que la gente le celebrara, no, 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 no vine a eso. Está muy bien. Bueno, después se fumaron todo el concierto, Mujica y Topolán. Llegó al final. Hay una cosa que es admirable. Al final llegó Canepa. La resistencia que tiene. Porque está en todo lado. Y arranca temprano. Está en todo lado. No es la jornada, el viejo arranca temprano. Es mortal, eh. Sí, yo cuando vi eso me acordé de la frase de Víctor Hugo, aquella que decía, ¿se acuerdan que Víctor Hugo dijo, antes que juegue al Dimeo, la verdad, que dijo, yo acá en Buenos Aires vivo como un animal, diciendo, disfruto mi vida en Buenos Aires haciendo todas las noches voy a ver algo, espectáculos artísticos otra cosa. Y como que Mujica, está bien que lo haga, si le da el cuero, es de aprovechar para ver el... Ah, fue su primer show de rock con su mujer, ¿no? Nunca había ni ido a ver un show de rock con su esposo. Yo después pensaba y dije... ¿De ninguna cosa? No, él lo dijo. Vivieron su primera experiencia de rock. Se habían acostado con un zumbido, eh. Porque nosotros que estamos, los más jóvenes que estamos más contaminados por el volumen alto, soportamos más un concierto por sobre todo cultura de boliche, de discoteca, igual a mí me quedó un pi finito, ¿no? ¿Y a quién más viste, Pablo? Bueno, había... Estaba el equipo de Mundo Cañón, a pleno... ¿Qué pensará Zabalsa de esta idea de Mujica, por ejemplo? Pasa que ya Zabalsa, ya antes de esto lo pensaba. ¿A quién estás pidiendo que llamen, Pablo? No, no, se me ocurrió una cosa, pero... Ah, bueno. ¿A quién? ¿Al equipo de Mundo Cañón? Bueno, a Diego Canepa lo vi llegar al final. Yo en ese momento estaba por intentar sacar una foto para mandársela a Betancur como testimonio de que eso era real lo que le estaba contando. Lo de Mujica y Lucía. Claro, que estaban ahí sentados al lado. Y aparte no lo jodía nadie, eh. ¿Sabes que mandaste a tu mujer para que te crea dónde estás? No, no, no. Pero le comentaba, me dijo, onda, saca foto porque era genial, ¿no? Ella quería comprobar que no estuviera jugando... Que hubiera sido ver a Aerosmith y no a la trampa, como dice Mariano. No, sean idiotas, por favor. Estaba el equipo de Mundo Cañón, estaba Amexayras, Dopico y Rufo. Estaba Majo Borges, que justo ayer le dije, hoy te mencionamos en el programa. Y justo había escuchado. María José Borges es la corresponsal de espectáculos de TNU. Que fue compañera... Corresponsal no, columnista. Columnista, sí, corresponsal o carajos. Trabaja en la parte de... Trabaja en Uruguay como los compañeros. Trabaja en Montevideo igual que los compañeros. Después vi y me emocionó ver, porque estaba medio camuflado y yo le veía cara conocida y después le iba el fe de, me parece a mí, que ese que está atrás tuyo es Daniel Figares. Y estaba Figares. Y después que otra... Bueno, estaba un equipo, o sea, no, por supuesto, liderado por esas dos divas del rock que son Dura Alegro y Jimena Cedrés. Un fe de Montero sacado que ligó púa de guitarrista. La tiene, qué suerte, eh. Púa que dice Uruguay y el nuevo de la banda. ¿Cómo la aguantar? Y en 20 años la pasa cobre. Y después, ¿quién más? Bueno, estaba Carla Costa, nuestra excompañera. ¿Carla Costa era así en Radio Cero? Sí. En Canal 12, ¿no? ¿No había ningún rockero? Rockero. Vi en la tribuna de lejos, por ejemplo, en primera fila al Chirola de Hereford. Estaba, el escenario tenía una gran pasarela que moría como si fuera una pasarela de moda y en la puerta de la pasarela a un metro estaba el Chirola. Estaba al lado de Marcelo de Snake que fue la telonera, fue la banda telonera. O sea, Snake fue la banda telonera. Y a Carla Costa fue, Carla Costa fue, este, señalada por Steven Tyler. ¿Por? Fue, estábamos pedados como ya contó Pablito y en una se acerca a Steven Tyler al sector donde estábamos nosotros y parece que Carlita estaba cruzada de brazos. Entonces la señaló con el micrófono, se hizo el gesto como estaba abrazada y dijo ¡What the fuck! Y se fue. Como diciendo, agitar algo, vibrar, movete, sacá esos brazos. Ah, pensé que le había señalado como diciendo, esa me la llevan para el camarino, después ¿qué la pasó? Claro, es lo que tiene ubicar en primera fila a personas que de repente laburan en los medios o son periodistas. No vibra, no agita el periodista. Está trabajando o está más cómodo observar. Ah, depende de qué periodista. En la primera fila tiene que haber fans, ¿entendés? Fanáticos. Como con Paul McCartney que estaban sacados. Sí, pero con Paul McCartney pagaron 15 palos. Había, estaba todo el estadio sacado con Paul McCartney. Sí, sí, ya sé. ¿Cómo aprovechas Rómulo a meter la cuña? ¿Qué dice Rómulo? Llamate a... ¿Y qué, Rómulo? Nada, que hablás de fans y cosas, la verdad es... Eso es un leodito. Un leodito hablando de la primera y la tiene que haber fans. ¿Qué relación más que tirándose ahí? Sí, el Rómulo y vos. Pero es fuertísimo. Pero aparte de esto, se vive riendo de un profesional como Berge Rupenian con esto, ¿no? Es una buena permanente hacia Berge. Estás a la par. Si quieren pueden ver... Es una falta de respeto. Lo publico en el Facebook. Es el momento a Carla Costa que la señala, ¿no? Carla Costa es ex compañera de Océano. Ah, mirá. Estaba cerca el varito mismo. Estaban ahí, ¿eh? Bueno, ya pasó. ¿Sabes que Rómulo no es una banda que a mí me mueve absolutamente nada? Pero igual, es estar cerca de la seguridad internacional. Tiene canciones, están buenísimas, pero sí, no me movilizan mucho. Fue un tema, sí, fue un éxito atrás de otro. Eso dice el Fede. Fueron 19 canciones de las cuales 17 eran himnos. ¿Qué habría? Tipo, 23.000 personas, más o menos. Sí, el diario decía... El país al menos decía 22, 23.000. La olímpica estaba hasta las manos. Hasta las manos solo un puñadito del primer anillo lateral que se ve que, claro, venía muy esquinado y no venía nada del escenario. Después quedé muy sorprendido con la filmación. Había una pantalla de LED central atrás del escenario, atrás de la batería, ponele, y dos laterales, ¿no? Pero no era la cámara fija todo el tiempo con el cantante. Era edición, pero en vivo, o sea, dirección no, edición no. Dirección. Dirección, como que ponchaban, abundante el juego de cámaras y de luces, estaba, como puesta estuvo tremenda, ¿no? Hubo un piano en la parte final, las últimas, Elvis tuvo dos canciones que fueron con piano la primera, después se paraban arriba del piano, o sea, ¿no? Fue como un concierto salario. Buena actitud aparte, no nos vinieron a robar la guitarra. No, 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 pusieron huevos los veteranos y los ven cascados. Tuiteó después él, ¿no? Te amo, Uruguay, o algo así, ¿no? Sí, quedó, quedó, dicen que quedó enamorado de Uruguay, casi siempre dicen lo mismo. Ayer escuché que, bueno, fue a, por ejemplo, que compró artesanías en la Petonal Sarandí, que jugó dos noches heridas en el casino del Radisson, y que le fue bien. Ah, ¿sí? Y después el cuento monumental que yo escuché ayer en Canal 4, en el programa de Nacho Álvarez en Santo Iseña, que el cuento sí es verdad, es glorioso. Me parece que ante noche fue a Baires. ¿A dónde fue Vitete la otra vez? Prestigiosa la whiskería de la calle San José. Es la misma que fue Luis Vitete, ¿no? Sí, sí. Y parece que una de las bailarinas hace un baile hot, erótico, todas las noches con Crazy. Crazy o Crying, ¿no? Con lo cual de las dos canciones. Y le contaron, y el loco le cantó para que la mujer hiciera el striptease con la canción de Aaron. ¿Cantó en Baires? Imagínate estar en un putero y que caiga. ¿Para, para, para? ¿Cantó Steve en el baile? Claro, le cantó, se enteró que la mina le bailaba toda la noche con la canción de su grupo, y se la cantó para que se la llevo. ¿Querés que te diga una cosa? Estaban ahí, se murieron. Los que estaban ahí, entonces, está acá, es... Nunca más vas a oír una cosa similar a esa. ¿Querés que te diga una cosa? Tiene la humildad de lo grande. Es un crack. Un crack. Yo creo que hubiese preferido estar ahí en Baires antes de estar en el Centenario. No, no seas vaso. Hubiera preferido estar en Baires cualquier otro día, igual que en el Centenario. No, no seas estará. ¿Qué preferís? ¿Estar en la Olímpica viendo este show estupendo, o estar en Baires cuando cae Steven Tyler y canta esa canción mientras la mina hace el striptease? Baires, seguro. Es como que te digan, ¿qué preferís? ¿Estar en el recital de Sabina o estar en el boliche donde Sabina cantó hasta las 3 de la mañana borracho? No, en el boliche. Claro. Totalmente de acuerdo. Igual ustedes eran más de convención, más de Rubén, ¿no? No sé de qué hablás. No sé a qué te hablás. No te hagas eso, si yo contigo un par de esos fui. ¡Oh, Rubén! Me habrás llevado vos, yo te seguí. ¡Ah, claro, claro! ¿Cómo no vas, Pícaro? ¿Y Baires estará abierto? Bueno, ahora, como para ver si puedo confirmar la cosa. Capaz que está el director, ¿no? Ahora no. A esta hora en Pícaro se está el director. No, pero... Que no es Rubén, ¿no? Pero Pícaro no tiene que ver, estamos hablando de Baires. Bueno, pero capaz que en Baires se funciona igual. Baires se va a ver, personal, claro que sí. No, no, no es que está en Baires el director de la radio, ¿verdad? Está el director del establecimiento. Yo creo que igual es mucho más grave aclarar. Si no aclararon, no pasaba nada. Ahora hay gente que se empieza a dudar. Es verdad, porque el director no está en la lista. El director, claro. En este momento no está. Seguro. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó en los Brisconti? No, que estaba Vale, justo me escribe por ahí. Ah, Valeria. ¿En Baires? La encontramos. No, en Baires no, en el hospital. Lo que hablaron ayer de puntualidad empezó 9 y 10 puntual. Bueno, dos horas. Dos horas en punto, sí. Dos horas de loco. El final fue tremendo. El final con Sweet Emotion, que es el primer single de la banda, con papelitos de todo el estadio. Lo que deben estar puteando es los de Cafa, ¿verdad? Eso fue mi primer episodio. Pero las pantallas estaban geniales, la verdad. Ojalá que se repita este tipo de cosas porque está muy buen recitado. Bueno, ¿quiénes están hoy en el Mundial de Anécdotas, Fede? Tropical, argentino. No voy a decir más nada. Ah, papá. Un Alcides, una Gladys, la bomba tucumana. No, Alcides no puede hablar esta semana. No, Alcides hoy no puede. Y podría estar, yo no sé quiénes van a estar, pero te tiro nombres a ver si pegamos alguno. Gladys, la bomba tucumana. Miguel Conejito Alejandro. Puede estar un... Ah, no, Wilkins no era argentino. No, Wilkins es jaribeño. ¿Quién más tropical argentino? Puede estar Sebastián. De Agustini. Daniel Agustini. Agustini. De Sombras. Damas Gratis, que no sé cómo se llama. Pablo Lescano. Puede estar los que se vestían con Lacoste. ¿Cómo se llama? Los guachiturros. Los guachiturros. Todos esos entran. Sí. A mí me emocionaría volver a hablar con Conejito Alejandro, que es protagonista de una de las parlas más históricas de este programa. Le tiraste una canción y no era esa, ¿no? Convencido que movidito, movidito, era de Conejito y cuando le preguntamos dijo, no, no, esa no es mía, es de Sebastián. Ahí va. Que fue impactante. Puede estar un Ricky Maravilla hoy también, ¿eh? También. Un pocho. Un pocho de la pantera, por supuesto. Varios de ellos pasaron por segunda pelota en estos 10 años. Muchos fueron olvidados que gritaron presente. Olvidados y no olvidados, pero no somos llamados. La historia del cumbiero siempre tiene sus historias, ¿no? Y el argentino debe tener varias para contar. O sea que pueden ser buenas anécdotas. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo a la gente de Memory que hoy estuvimos con ellos en el movie, en el shopping. Ocho de la matina, ahí al filme. Qué profesionalismo el del equipo de Sotapelota. Qué puntualidad la de todos. Muchas gracias. Pasamos, la verdad que pasamos muy bien. Bárbaro, 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 bárbaro. Muy buena onda, ¿eh? Pasamos muy bien, tremenda onda. Y me gustó ver los de mañana, muchachos. Es algo poco habitual. Igual tengo miedo que a vos, Jorge, que te vi anoche, te vi hoy de mañana y te vi a la tarde. Tengo miedo de que ya me hayas chupado toda la energía. Tengo miedo de estar de ahora hasta las 6 de la tarde sin nada que decirte, Jorge, ¿entendés? Yo que por estar en el concierto me perdí, yo y tres más, en la venta, ¿habrá algo? Porque, por ejemplo, me encantaría escuchar a Campiglia. Va a haber, seguro. Es el estilo del Bellum Pereira. Tiene que estar. Tiene que estar. Este viernes desde las 18.30 vuelve el equipo galáctico de Oceano FM para transmitir en viva la calificación. En el centro frontal que voy a ganar. ¡Qué gran idea! Siempre lo decimos así. Estamos a favor de este Uruguay y Tavares nos va a llevar a la cima. ¡Un grito de gol! Con el Gregorio Pérez, el locutor de América, el profe Gioravide, el Escobero López y un equipo impresionante de lo que es Quito, desde la cabina César Ernesto Aguinaga. Este viernes, entonces, transmitimos desde Quito, Ecuador, Uruguay. Y luego, por supuesto, con el postpartido hasta las 23, cuando seguramente acompañemos la despedida de Tavares. ¡Ja, ja, ja! ¡Acaba el premio del partido! ¡Adiós, Anuncio! En la hora de las noticias. En este jueves. Aquí arrancamos en este... Simplemente. En este jueves 10 de octubre. 10 de octubre del año 2013. ¡Feliz Día del Locutor! ¡Noticias! ¡Bando noticias! ¡Buen jueves para todos, sí! Muchachos, vamos con las noticias, ¿les parece? Nos encantaría. Moles balos que fueron anoche al Estadio Centenario. Nacho, el show de los Smith fue el mejor que vi en mi vida. Dejaron todo en el escenario. ¿No fueron estas bandas de veteranos que han llegado a la gente cuando ya estaban rotas? No, 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 no. No, no, no. Ellos están enteros. Están enteros de mamá y son roqueros de la vieja escuela. Su show en Uruguay fue uno de los más nutridos, doblando la asistencia de público de los reunidos en cada fecha latina. Eso los tenía muy contentos. Tocaron durante dos horas, sin descanso. Bueno, ¿y qué me cuentan? Veinte mil personas a hacer para ver a Aerosmith. Entre ellas, el presidente de la República, José Mujica, que aceptó la invitación de la banda y los fue a ver. Y fue con su señora, ¿no? ¿Tuvimos presencia ayer del presidente? Sí, efectivamente. Se fue a su primer toque de rock en pareja. No rock, no rock. Mujica declaró a la agencia FP que ha visto cosas por el estilo, pero así no. Se refería así en pareja. Así yo no. Así no. Con Lucía Topolansky. De todas formas, dijo, el tango no se cambia nunca. Sigue siendo su primer género musical. Pero bueno, según la crónica, estuvo en primera fila y se animó a seguir algunos temas, incluso aplaudiendo al ritmo de la música. ¿Aplaudiendo? Con Lucía Topolansky, sí. Igual, señor, aplaudiendo. Viejo, ¿qué le hacen los recitales de rock? ¿Te aplauden, viejo? Bien, precioso, precioso. Bueno, se peludea también. ¿Qué? Se peludea también. Pero él lo hace en los discursos, señor. ¿Qué le van a enseñar a él? Como decía Cheso, lo hace medio para el costado. Sí, pero igual lo hace. Sí, 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 lo hace. Además tuvo dedicatoria de temas. Me interesa mucho saber cómo fue la interacción de semejante conjunto con el presidente Mujica y su esposa Lucía Topolansky, que estaban en primera fila. Creo que le dedicaron a algún tema, ¿no? Unos minutos antes, el presidente Mujica y su esposa Lucía Topolansky fueron ovacionados al llegar a la primera fila de la platea olímpica. La presencia del mandatario coronaba la novela Pepe Perry Tyler. Pero no en todos lados tampoco los debe ir a ver el presidente de la república, ¿no? Que puedan pasear por la ciudad vieja, leyendo diarios. Lo otro que me llamó la atención también fue que cuando llegó Mujica, hay una cosa que se mantiene, le guste o no le guste el presidente del turno del uruguayo, y es el respeto por la figura presidencial, ¿no? Un aplauso cerrado de la gente, tanto cuando llegó como cuando se fue. Si bien el presidente les había confesado jamás haber escuchado sus canciones, este miércoles saldó con mérito la deuda. Escuchó el concierto de principio a fin y siguió el orden del espectáculo con un set list en mano. Los Aerosmith están realmente en forma. La condición de Frootman y gran cantante Steven Tyler no está en discusión. Living on the Edge, que fue el tema que pasamos el otro día, dedicado a Mujica. Viviendo al límite, que Tyler dedicó a Mujica. Y momento en el que aparece foto de Tyler con Mujica en la pantalla gigante del recital. Todo eso tuvimos en el día. Ay, que daño. Esto está, ya está en unos niveles que uno ya no se imagina, ¿verdad? No, es inimaginable. No tocó, no subió a tocar un tema. No, porque parecía que no sabían, a Don José no la tenían, no la habían sacado. Esa es la que canta él. Esa es la que le gusta cantar ahí, que cantó con los dos de marido. Ayer le decíamos, qué magnánimo es que hombre haber regalado al Pepe esa guitarra al después. Sí, 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 me enteré. Señora, señor, no es una guitarra de Polo que le regaló Steven Tyler, es una guitarra sac. O sea, es una invitación que vale 350 dólares. Me la compró acá. ¿La compró acá? Yo no sé si los tipos son así, de pagobos en todos lados, pero colgaron la bandera uruguay. ¿Es el año 50 que es la bandera uruguay, Gustafé? Por supuesto. La bandera uruguay. Bueno, de gente como estaba, estaba casi lleno. No estaba lleno de todo, pero habría 15.000 personas. ¿Sonó bien? Sonó bien. ¿Dijeron? Tenemos una casa afuera de nuestra casa, a fondo. Los Aerosmith tocaron en Montevideo y le fue tan bien que seguramente quieran volver. El presidente Mujica no aceptó la renuncia del presidente de AFE, Jorge Cetelich, quien ayer de mañana había remitido una carta al Poder Ejecutivo en la que anunciaba su alejamiento debido a discrepancias con integrantes del Ministerio de Economía. De pesado y de pedante, no. Así no voy a aceptar trabajar. Esto le dijo a no tocar nada Jorge Cetelich, que ayer presentó renuncia como presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado, por diferencias con el director general de Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apesteguía. En estos momentos el Ferrocarril necesita un apoyo de inversiones que permita mejorar las condiciones de trabajo, el equipamiento, la capacitación y, por supuesto, los resultados. En todo esto... En todo esto hay un actor clave que es el Ministerio de Economía y AFE debe lograr tener una buena relación con quienes representan a este Ministerio para ser viable el proceso. Y en reunión mantenida ayer, la gota que colmó el vaso fue la afirmación del número 3 del Ministerio de Economía y Finanzas de que AFE no presentó propuestas de mejora de infraestructura. Todo tiene un límite. La atención llegó al punto de que el presidente del ente ferroviario rompió un vaso sobre la mesa y se abalanzó sobre Apesteguía, relata el semanal. No, no llegó a la espiña, pero por esas cosas, ¿no? Porque Cetelich rompió un vaso y se abalanzó sobre Apesteguía, pero fue detenido por los otros participantes de la reunión. Apesteguía son primos y, según informa el observador, fue el propio número 3 de Economía el que sugirió su nombre para que se desempeñara como presidente de la empresa ferroviaria. El presidente Mujica no aceptó la renuncia de Cetelich y éste se mantendrá en su cargo. Obviamente tengo que atender lo que dispone el presidente y si volvemos al escenario anterior y continuamos con el cronograma que entre todas las partes habíamos acordado, no creo que haya problema para seguir trabajando. Hoy es jueves, ¿no? Jueves. En este jueves 10 de octubre... Estamos en jueves 10 de octubre del año 2013. Feliz Día del Locutor. Les desea ALPU, Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay. ¡Holi! Yo soy una maquinita de aceitar para hombres rudos y de barba fuerte. Tengo mango grueso, firme, robusto y un sistema de doble hoja que me permite deslizarme bien pegadito a tu piel así, 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 chiqui, 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 chiqui. ALPU, Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay. Nuestra voz es buena imagen. Feliz Día del Locutor. Les desea ALPU. Hubo un hombre que logró reunir fama, dinero y encanto sin que esto le pasara factura alguna vez. Ese hombre fue un mito llamado Frank Sinatra, pero al que todos conocían como la voz. Formidable, enganchado, ese prócer de Estados Unidos que fue Francis Alvar Sinatra. Porque hoy es el Día del Locutor. Así que vaya el saludo a Nuestra Voz. Excelente. Arroba, Arroba, ¿vos es locutor profesional? Sí, claro. Feliz Día, chiqui. Muchas gracias. Federico, ¿vos también? Tengo diploma. Feliz Día, viejo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Parece mentira que de este lado del vidrio estén los profesionales y de otro lado. Sí. ¡Vale, hombre, caro! Muchachos. Esta es la radio del siglo XXI. Vamos a, no, perdón, Pablo Fabregate es profesional, ¿se recibió? Ah, pero pará, pará, pero el diploma que tiene usted. El locutor es lo mismo, es el que yo tengo, el IPEB de periodismo también, y el que yo tengo por haber terminado tercer año en la facultad, el que se llama el técnico en comunicación, ¿no, Pablo? Claro. La experiencia es la cabal a todo esto. Ah, la experiencia, bueno, claro. Todas las radios que uno estuvo, ¿no? En esa está, y estuviste en varias emisoras, sobre todo fuera de fronteras, ¿no? Sí, exacto. Jorge. ¿Una que quieras recordar hoy? No, tantas y tantas. ¿Vamos a recibir las propuestas? Pueden hacerlo a través de las redes sociales, que es un poquito lo que yo estoy administrando junto con mi compañero Alvarito. Por eso el éxito, Jorge. Por eso el éxito. Es un éxito. Más de 50.000 almas en Facebook para un programa de radio es heroico. ¿50.000 tenemos? En Facebook, sí. ¿No teníamos 30.000 ayer? No, no, 50.000. No, 30.000, pero no. Alvarito, ¿eran 30.000 o 50.000 en Facebook? No, no está con otros problemas, Alvarito, déjalo tranquilo, te chichalo en paz. 28.000. Ah, bueno, 50.000 en un par de semanas eran 50.000. Muy bien, igual. Peloteros, peloteros, imagina que van al Mundial de Brasil, bueno, perdón, les decía, entonces, a través de las redes sociales que se han transformado en éxito, lo pueden hacer a través de Segunda Pelota Radio, que es el Facebook, la dirección para que seas amigo de Facebook de Segunda Pelota. Largalo el provecho, eso. Arroba Segunda Radio. Y bueno, por mail a Segunda Pelota, arroba Oceanofm.com, por mensaje de texto a 9390 con prefijo SP, y por teléfono al 2628 9626. ¿Ibas a proponer algo del Mundial, Jorge? Peloteros, imagina que van al Mundial de Brasil, a ver a hacer este y a hacer algún mango. Teniendo en cuenta las costumbres brasileras, ¿qué negocios se podrían hacer allá, tipo ambulante, para hacer un sope? Ejemplo, venta de alfajores de maicena es. Y ahora que dijiste Mundial, yo le recuerdo al oyente, y a la oyente de Segunda Pelota, que mañana hay transmisión del equipo galáctico. Mañana el equipo galáctico, desde las 18.30, media hora antes del partido, estará viviendo Ecuador-Uruguay. Sí, el partido se juega en Quito, la Celeste disputa una finalísima con los ecuatorianos, por el cuarto puesto de las eliminatorias, y ustedes lo podrán vivir a vivo con el relato del tío Aldo, todavía no sabemos desde qué cabina del estadio Atahualpa. Sí, sí. El partido de Quiñones, capaz que de la cabina, ¿no? Sí, algo de guinaga, pero creo que se va a cambiar. Puede ser. Mirá si clasificamos mañana, vos. Si mañana clasificamos directo. Sí. ¿Qué? Está, y fiesta en 18, viernes, todo. Partido con Argentina, termina siendo un amistoso. Divino. Se tiene que dar un triunfo Uruguay y una derrota de Chile, ¿no? Que no es tan improbable. O sea, más improbable es el triunfo Uruguay, ¿no? Pero, puta, ¿qué va a pasar? Por el calor, la altura y la altura, ¿no? Sí, sí. Top 3 de las peores formas de decirle a un amigo que saliste con su hermana. ¿No les parece que se está utilizando mucho el término amar a alguien? ¿Ahora todo el mundo le dice te amo a los amigos? Preguntan por mí. ¿Cómo le decís a un amigo que su vieja te tira onda? Pa, es jodidísima esa. ¿Pablo? Muy bien. Hola. Como estoy leyendo mensajes varios que llegaron, pero no de todavía opiniones, ¿no? ¿Aló? Hola. Sí, adelante. ¿Cómo están, muchachos? Bien. El Avejero. ¿Cómo estás? Me llegó el documento, Avejero. Lo tengo en casa. ¿Has pegado alguna leída, Mariano? Sí, tremenda introducción a la apicultura. Muchas gracias, ¿eh? Bueno. Mirá si terminamos siendo socios. ¿Y por qué no? Qué gran mensaje. Aparte, después de lo que vi anoche, con tu presencia en el Canal 10, realmente me dejó preocupado, ¿sabes? ¿Por qué? No, no. Te veo como que andás metiendo currículum por todos lados, ¿no? No le creas a Campiglia. ¿Vos creíste en la llamada de Campiglia que mostró las fotos? Esas eran photoshop. Yo me parece que hay documentación. No, pero eran montajes, Avejero. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Acá sabés que las puertas están abiertas, ¿no? Como siempre. Vamos arriba. Gracias, viejo. Bueno, muchachos, ustedes empiezan a padecer una patología y la recomendación es una especie de retiro espiritual, ¿no? Pero le dan algunas posibilidades durante eso, durante seis meses, ¿eh? Tenganlo en cuenta. Pueden llevarse al retiro, pueden llevarse un libro, un CD, una comida, un postre y una radio, pero tienen que hacer de AM. Así que tienen que elegir, cada uno de ustedes, es de detalle, ¿no? Durante seis meses. Sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Mirá esta. Dice así. Hace unos días que entró a la oficina una secretaria suplente para cubrir el puesto por dos semanas. Es muy linda, pero la única manera de encararla es por chat. Ya que la oficina es abierta y todo el mundo debería la tensión sexual. ¿Cómo encararla para convertir a la secretaria en sexcretaria? Preguntan. Si estás en Baires y cae Steven Tyler, sacan una foto y la publican, aunque estén en un quilombo, preguntan. Después resisten con la pregunta, ¿a quién les estornudarían en la cara? Preguntan, Jorge, si podés repetir el nombre y apellido de quien te arregló la humedad en tu caso. Fernando Elo. Pedro, ¿a qué creen ustedes que se debe...? De la Electric Light Orchestra, ¿verdad? ¿Eh? Un chiste musical que Ramos lo disfruta. No, lo que decía de Steven Tyler, la de Eros Mites, si te sacás una foto en el quilombo, si la colgás igual. Claro, claro. ¿A qué creen ustedes que se debe el reciente boom de artistas internacionales que vienen al país? Antes no venía nada y ahora vienen. ¿Por qué? Le propongo a Almodóvar como tema libre. Mirá vos qué lindo tema, Pedro Almodóvar. Tema libre acá llega también insistente, pero ya insistente al límite del amor de esta persona por el personaje. David Beckham, para mí tremendo jugador. Tema libre... Perdón, firman las mollejas. Buah. Tema libre del fútbol argentino. Después propone Iván top 3 de juegos de maquinitas preferidos, por ejemplo el Pac-Man. Y después si se fusionaran segunda pelota de justicia infinita, ¿qué nombre quedaría mejor? Segunda justicia o pelota infinita. Imagina cualquier situación en la que una persona le pregunta a otra persona por cortesía que en realidad no le interesa saber la respuesta. ¿Realmente hay que preguntar? Bien. Por ejemplo, ¿cómo andás si realmente no te interesa la respuesta? Adrián pregunta sobre, o propone la tala indiscriminada en la selva amazónica y las inundaciones y sequías que esta provoca en América Latina. Esta propuesta tiene el siguiente asunto. iPhone Mariano dice, y la pregunta es la siguiente, para opinión fija. ¿Cómo hacen los que tienen iPhone para reiniciar el teléfono cuando este se cuelga, si al iPhone no se le puede sacar la batería? Responde mi secretario. Mejor que en las otras compañías, ¿no? Que tienen que hacer un desarme del aparato para sacar la batería. Acá presionando simplemente las dos teclas. Dos teclas, seguro. No lo tengo encima. Arriba la parte derecha. Acá el barito, tomá. Acá. Esto me da Jorge que vos me preguntabas cómo se reiniciaba. Exacto. Y este acá, el único botón que fue el primer celular que dijeron, no, es imposible hacer un celular con un solo botón. Es aquí el iPhone, ¿no? Después vino la gilada, ¿no? Claro, fue bueno. Presionando durante 10 segundos máximo. Segundos, creo que a veces... No, me interesa nada. Hoy te diste cuenta que te podía hacer falta. Igual, viste que igual me sirvió. Sin saber pude jugar. Gracias, Alvarito. Y bueno, presionando todo, lo presionan y ahí le permite apagarlo y luego reiniciarlo y seguirá funcionando. Y sigue funcionando. Ahí está. Gracias. Cuando alguien... Perdón, Jorge, eres vos. ¿Qué prefieren? Que ahora clasificamos arañando un repechaje sufriendo contra Jordania y que seamos finalistas en Maracaná o que le ganemos a Ecuador a Argentina obteniendo un cuarto puesto pero que no llegamos ni a la semifinal en Brasil. Cuando alguien renuncia y no le aceptan la renuncia, por el caso del presidente de AFE, ¿qué tiene que hacer para poder irse? ¿Morirse? Si Tarrosa es más grande que Gardel, preguntan por mail. Opinión, diferencias entre momias y zombies y ¿qué pasa si un zombie muerde una momia? Tema libre el cunilingus, mirá vos. Magdalena es el día del sexo, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Tema libre, Alf. Alf. ¿No hay problema? No hay problema. En un grupo artístico, cuando de fútbol, hubo otro grupo de gente que se juntan para hacer algo como hobby. Aquí pasa el tiempo y el grupo quiere mejorar. Pero para hacerlo hay que sacar gente dentro de esos que eran los mejores amigos. Por ejemplo, cuadro de fútbol. Vamos hermano, cuadrito, empieza a andar bien, te mete en la liga y empieza a sacar a los amigos para poner a los mejores. ¿Qué determinación se debe tomar? ¿Qué mínimo de canciones debe tener un disco para que sea un buen disco o para que valga la pena comprarlo? Gracias. ¿Cómo se distribuye el porcentaje de hinchas de cuadros chicos que dio cifras a 6%? Y otro propone como tema libre el ayahuaje y sus beneficios. ¿Hola? ¿Qué tal? Sí, adelante. ¿Cómo andan, chiquilén? El librero para acá. Adelante, librero. Está, librero. Y con un poco la tinta floja, Mariano. ¿Con la qué? Con la tinta floja, pero ya me estoy curando un poco. Vamos arriba. Este, tengo dos opiniones fijas, pero antes quisiera hacer un par de cositas nomás. Este, para el tiburón, que no se preocupe que Cuevas no va a volver a ganar un torneo nunca más porque no le van a dar las piernas. Yo tengo códigos y no voy a dar nombres, pero con la manteca que se está comiendo, lo que voy a estar orgasmando Cuevas no, no tiene nombre. Y segundo para el varito, que no la conteste ahora, la conteste después en la columna, que se siente ser fanático de una marca que le robó el lobo a los Beatles y después sobornó al jurado para que fallara a favor de esa marca, ¿no? Ah, buenísimo, buenísimo. Es más, a mí me consta que el Ecuador y el Winston están de acuerdo conmigo porque lo hemos charlado algunas veces, nos topamos en Rotary Club y tienen razón. Bueno, les digo las opiniones. También decían que le habíamos robado la marca a Isaac Newton, ¿no? Bueno, no, no. Pero bueno. Bien, ¿y las propuestas, librero? Bueno, la primera. Teniendo en cuenta esa teoría que dice que si nuestros jugadores no se fueran tan jóvenes, nuestra liga no sería tan mediocre. Yo recuerdo que Dios Suárez se fue puteado nacional y era puteado en los primeros, partidos en la selección cuando recién se había ido a Holanda. Forlán lo puteamos todos en el Sudamericano Sub-20, en el Mundial Sub-20. Sin embargo, se fueron a Europa, estuvieron unos años, se convirtieron en jugadores cuatro veces mejores de lo que eran, ¿no? Y esto tampoco no es de ahora. El Patito Aguilera se fue siendo un muy buen jugador y volvió cafillo. O sea, que algo hay. Entonces, ¿usted qué preferiría? De que nuestras estrellas se quedaran acá unos años antes de irse y dar prestigio a la liga o que se fueran jóvenes y después hicieran la diferencia en la selección. Perfecto. Y ahora le digo la segunda. Sí. Y acá les pido la ayuda porque realmente no sé qué hacer. El otro día fui a lo de mi psicóloga, que ella es una chica joven, tiene un par de años menos que yo, 34, y tiene muy buen cuerpo, en especial el trasero, ¿no? Entonces, en un momento entro al baño y veo colgada una tanga lila criminal que ni siquiera era que estaba en la ducha, o sea, estaba colgada en esos tenderos donde se fue para secar ropa adentro, con otra ropa, entre el water y el video, o sea, que lo veía cualquiera que entraba, ¿no? Y a la parte de la frente era toda transparente como para que se vea el churrasco, y atrás tenía casi un hilo dental que una persona con hemorroides no podría soportar. Muy bueno. Entonces, la pregunta es, yo creo que se lo debo hacer notar a ella para que no quede tan expuesta con otros pacientes. O dejarla pasar. Claro, porque a mí me excitó sobremanera y ahora me tengo que sentar frente a ella, a ella me interroge, luchando para que no aparezca en la ciencia de cartón y no pensar en la ciencia de cartón. Gracias, librero. Salud. A Mariano, ya no le da el único ingreso que se está pasando por todos los programas, yo lo alojo en casa, dice Ceci. Mirá, es Ceci ahí. Noté un poco nervioso y apegado al Pini ayer a Mariano López en Yo 3 más. ¿A qué se debe? Opinión sobre las radios deportivas que solo mandan comentaristas y no relatores a los partidos internacionales. Tema libre de los Illuminati. ¿Quién será la primera presidenta de nuestro país que insiste con esto? ¿A cuál? A ver, ¿cuál de ustedes peloteros sabe que es esposo y esposa, pero cuando es marido es mujer y no marida? Sí, ¿qué más? Opinión sobre los idiotas que en un semáforo se ponen en tercera fila a la derecha para agarronear. Diego El Poli dice, él mide, ¿se hace cargo de Corbatita al ver su aspecto, actitud y oficio? A ver, igual. Si Uruguay clasifica, perdón, López, ¿qué rivales les gustaría para el Mundial? Bien, y acá dicen, si Uruguay va con una selección del medio a jugar contra Jordania, ¿gana? El papel higiénico, tema libre y el que lo propone luego firma, viva Perón y vamos al tanque. ¿Cuántas veces en su vida se agarraron piojos? Preguntan acá por mail. ¿Qué decías? El jefe que te cuida desde su casa, por las cámaras, pero él ni se aparece en la empresa. Peor, te llama para preguntarte qué estás haciendo cuando sabés que te está observando. Tema libre, Johnny Depp. Si quisieran ver un recital como el de ayer, ¿dónde preferirían? En Montevideo, como en un cine, todos sentados, en Buenos Aires con un pago infernal. Perdón, Pablo, ¿qué parte de la vaca es la molleja? Preguntan. ¿Vamos con una llamada? Dale. Hola, buenas tardes. Hola. Sí. ¿Qué tal? Es para vos, Mariano. ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Ramiro. Ramiro, ¿qué decís? Escuchame, Mariano. ¿Cómo hace un usuario de un iPhone para escuchar FM sin gastar un peso? ¿Cómo hace un usuario de iPhone para mandar un mensaje Bluetooth, una imagen, música, lo que sea, a otro que no tenga un iPhone? Claro, claro, está muy bien. Sabés que la primera pregunta que hiciste, vos sabés que me conocés, la primera pregunta que hiciste es una crítica que yo hice acá del iPhone y no te la sé responder, porque es verdad, porque para escuchar radio en iPhone es el internet. Ahí te doy la razón. Igual mi secretario te va a responder. Adelante, Alvarito. No, no, lo que yo creo que estamos... ¿Cuándo vas a responder vos algo? Tenés la palabra, Alvarito. Porque no estoy muy empapado, ¿viste? Jorge, a mí lo que me preocupa es el tiempo. ¿Vos qué preferís? ¿Bloques cortitos a cada rato o la columna entera? No, a mí me parece una tontería. ¿Sabés qué? Alvarito, te voy a hacer una cosa y te lo digo al aire, tiene razón él. Yo te lo dije cuando me lo compré. Al iPhone le falta la radio. Yo tenía un celular anteriormente, tenía radio. Perdón, perdón, ¿puedo decir algo? Vamos a re para adentro. Hola. Perdón. Sí. ¿Ustedes no trabajan en una FM y están compilando contra una FM? Claro, sí. El coedor se va a dar cuenta y los va a echar a los dos. Álvaro, hay que ser autocrítico, Álvaro. No defiendas todo. ¿Y lo del Bluetooth? No, eso no tengo ni idea. ¿Pero el Bluetooth qué está hablando? Siglo XXI. No, pero vos no podés mandarle una foto a un amigo tuyo que tiene otro teléfono por un iPhone. ¿Cómo que no puedo mandarle una foto? No podés, pero ¿qué está hablando usted? ¿Pero qué te compraste un calculador o un iPhone? Escuchame una cosa. No podés. Aprobá con el piñe. Estamos hablando de que hay ciudades como Nueva York que está generando una red de Wi-Fi para todo el... Ah, sí, está muerto. No está generando nada. ¿Qué es? ¿Una polémica esto? ¿Cuándo habría un micrófono? Viejo, muchas gracias. Por cierto, un abrazo. Señores. ¿Las mujeres tienen que acompañar a los jugadores de fútbol, a los novios cuando van a jugar al fútbol con los amigos? Dice este mensaje. ¿Qué creen que podemos hacer para que venga ACDC a Uruguay? Qué linda esta, ¿no? Porque no estaría mal una movida para que venga ACDC. Muy bien, ¿vamos? Te llena dos estadios. ¡Vamos! ¿Ya están? Yo tengo que sobraron tanto, pues tanto lo que ha parecido a la red social. Mucha tecnología hoy, ¿eh? ¿Arranca él en su día? Sí, arranca yo. Dale, Rómulo. No, 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 no. La verdad que no me sentí satisfecho con muchos de los temas. Quiero recubrir un poco al retro, a lo retro nuestro, a lo antiguo. Me gustaría que dijeran un top 3 de maquinitas históricas. Puede ser para agrandar el espectro, algún juego de Playstation, puede ser juegos, jueguitos electrónicos. De maquinitas, ¿no? Porque el Playstation supera a las maquinitas. Mirá, hay uno que seguro lo meto, que es la maquinita de fútbol, esa que mirabas el partido desde arriba. Desde arriba, sí señor. Y como si estuvieras en la tribuna Amsterdam. Que al gol le hacías, a Argentina le hacías el gol cruzado. Sí, y que el rival de las semifinales era con la camiseta de Uruguay, y la final era con Alemania, ¿te acordás? Sí señor. Y que a los primeros dos rivales, si te madrugabas le hacías un gol de la mitad de la cancha también, para obosearlo. Para sobrarlo. Sí señor, derechito contra el palo. Sí señor. Yo jugaba mucho en el golpe a esa máquina. Sí señor. En Benito Blanco, frente a la tienda inglés. Qué linda generación esa, Jorge. Qué linda, qué linda es todo. Salimos del liceo y nos llevamos para el golpe. Después, otro juego. Sí salieron, abollados. Callate Gil. Otro juego, el Space Invaders. Clásico, un clásico. Que no puede fallar. Me encantaba. ¿Lo tienen? Sí. Yo después, aparte de esa maquinita, siempre maquinita de fútbol, ¿no? Después la evolución de las maquinitas de fútbol. Pero, recuerdo, el Flipper me gustaba a mí, los Flippers. No, yo te voy a elegir, el Space Invaders. Uno de Batman, que había que era muy bueno. Y otro que es un clásico que me gustaba mucho. ¿Y sabés cuál me gustaba? La Starter Ninja. Corta, no te importa nada, ¿no? Porque el tipo está terminando. Si no te corto, no hablo. No, Jorge. Pero por lo menos... Él puede cortar, Jorge. Nosotros no lo podemos cortar. No, no se han previsto. Hablá y decirlo cuando lo podemos hablar. Terminá, dale. No sean gazos. Iba a decir el tercero, iba a decir el tercero mío. Y después seguías vos. El tercero es uno que se llama Mon Patrol. No sé si lo conocen. Viejo también, muy jovato. Yo jugaba en el Pinar al Mon Patrol. Un carrito que iba saltando pozos y que iba disparando a cosas que se le aparecían. Ahí va. Jorge. Ya dije todas. La de Fútbol, Flipper, el de Batman y la Starter Ninja. El mío, el que más me marcó, que es el Daytona. Porque jugábamos con tres más. Era una maquinita de autos con volante. Que podía jugar, si ponías la moneda en simultáneo, cuatro contra cuatro. Después, uno que no jugué muchas veces, pero que me gustaba, que era uno de básquetbol. Que era una maquinita que tenía un tablero y tenía todo un dispositivo que vos tirabas simples. Ah, pero era manual. Claro, sí, sí. Sí, ese me encanta, me encanta y que volvía la pelota. Claro. Que estaba buenísimo ese. Y después el otro, yo nunca fui mucho de las maquinitas, alguna vez el fútbol, sino bueno, el clásico Pac-Man tiene que estar. Sí. Pac-Man era más de nena, ¿no? No. El Pac-Man tenía un recorrido que si lo seguías, ganabas. Buah, está. No, no, no. Había un recorrido que si lo seguías, ganabas. Por favor. Te gotijas le faltan un par de piezas. Tema número dos. Mi propuesta es la siguiente. Esos veranos en el Pinar se ve que fueron tremendos. ¿Eh? No, pero a ver. Si seguías un recorrido, ganabas. No, muchacho. Te ganaría todo el mundo en el Pac-Man. No existe eso. Había un recorrido que ganaba. Eso es un mito, Jorge. No, papá. Te alcanzaba. Andá, Fede, andá buscando al chino que inventó el Pac-Man. Podías avanzar más, más pantalla. ¿Cómo vas? Si seguías un recorrido, ganabas. No, no está. Tenía un recorrido que lo hacías y no te comían nunca. Tema número dos. Mi propuesta es la siguiente, dice Ismael de Malvin. Hace poco más de un año nos separamos con mi mujer, pero desde enero decidimos regresar. Ella en su casa y yo en la mía. Y la estamos remando. Hemos tenido algunas discusiones, peleas. Le he pedido reiteradas veces que vuelva a casa y ella no quiere. Después de una gran discusión decidimos tomarnos las cosas con más calma todavía y dejar de lado ya las diferencias. Ayer me mandó el desayuno al trabajo sin razón aparente, cosa muy rara en ella. Eso me dio que pensar y dije, bueno, por fin las cosas están bien. Sin embargo, hoy ella me metió un mangazo que sabe que normalmente no haría. Está mal pensar que lo del desayuno era filo nada más. Debería decirle que no por tal situación. Gracias. Bueno, creo que esta es una relación terminada. Creo que él tiene más el interés que tiene él en ella, no es recíproco, o por lo menos no es al mismo grado recíproco. Y creo que evidentemente el desayuno fue como una especie de arrime para el mangazo que vino. Totalmente, el desayuno te quiso ablandar porque hoy te iba a mangar, probablemente le mangó guita o algo muy valioso. Y el desayuno fue un filito al dope. Aparte, si una persona con la que estás intentando volver te manda un desayuno de regalo al trabajo, en realidad se puede tomar como una señal tremenda. Esto es amor. Dormir, claro. Esto es amor, evidentemente. Pero si al otro día viene Mangueira, lo hizo con absoluto interés. Sí, fue filo. Sí, pasa que es clave ver la manga qué es. Porque una cosa es pedirle, por ejemplo, no sé, yo qué sé, el auto va a hacer una mudanza al sábado tarde, y la otra cosa es, bueno, préstame 20 mil pesos que tengo muerto para pagar. Eso para mí es un detalle clave también porque dependiendo el pedido es ver qué tanto puede considerarse que es un... Claro, pero Pablo, el día antes el desayuno, parece joda, es de una comedia. Pues aparte del desayuno salen mil pesitos, mil, 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 dos mil pesitos. Es tremendo acto mandarle un desayuno a alguien, está divino. ¿Un desayuno, mil pesos? ¿Un desayuno? ¿Desayuno? No, pasa que te quedás con la... Sí, pero creo que son desayunos muy paquetes que te quedás con la bandeja y todo, con las tazas. Claro, te quedás con las vajillas. O sea, te mandan el desayuno, pero te quedás con la tazita, la bandeja, el plato. Ah, no sabía que sí. Al comés, tres meses de desayuno aparte, porque es abundante. Yo ya dije mi opinión. Perfecto. Vamos con el tema número tres. Tres. Lo que pasa en el balneario de Las Vegas. ¿Queda en Las Vegas? ¿Qué le pasó? ¿Se drogó a ese muchacho? Me pareció estupenda la formulación, entonces por eso le ha escogido. Tenés la vida tan cagada, Pablo. Y sos tan joven para eso. Para mí lo que pasa en un balneario, quedan todos lados. Para mí eso es una pelotude. Sea en Las Vegas, en el balneario siniestro de nuestro país o en la ciudad de luz. ¿Por qué es siniestro en Las Vegas? Son todos en Las Vegas. El nombre es muy jodido. No sé si el balneario es feo. Yo la verdad no conozco Las Vegas, pero el nombre no seduce para nada. Es como demasiado. Las Vegas es que... Muy pertencioso. Hay que poder ser. Las Vegas tiene ese juego claro de, por ejemplo, ¿no? Tener una historia sexual macabra con las amistades y poder decir esa frase, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas, quedan Las Vegas. Pero para mí nunca fui hincha de esa frase. Lo que pasa en Las Vegas es tan chiquito que lo que pasa en Las Vegas queda en toda la costa uruguaya, muchacho. Ya está. Si no tiene ni frontera Las Vegas. Yo estoy en contra, yo estoy a favor de Las Vegas data. Odio esa cosa de nos guardamos información entre grupos. Por ejemplo, gira de fútbol, ¿no? De Liga Universitaria o lo que fuera. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. A mí me daba una explotada. No, no está mal, ¿eh? Pero no. Si después la vas a contar. Es la gracia es mantener esa historia. No, no. Porque hay gente que la podés comprometer. A mí me parece como un código de grupo y decir, muchachos, de esto no se habla nada. No se habla. Bueno, te vas a mantenerlo. Yo creo que lo único que se respeta eso, ese código, es la despedida de solteros y de solteras. Lo que pasa ahí queda ahí. Ahí sí. Pero en otras cosas no. Pasa ahí y se difunde. No se guarda el secreto para siempre. Claro, tampoco digo andar bocinando, ¿no? Pero sí que nos juntamos en los que se puede hablar y ahí sí, rememorar perfectamente. Pero esa cosa de, uy, aquel estuvo con aquello, quedó. Tema número 4, Jorge Carlos. ¿Es lindo el tema? Es muy bueno. En un grupo, vamos a poner ejemplo, arrancás en tu barrio con un par de amigos del liceo, o un amigo del barrio, armás una bandita de rock, la banda empieza a crecer, pero tiene un techo porque, claro, un par de sus integrantes, la verdad, no son muy buenos músicos. Hasta ahí venían rindiendo, pero no, pero estás para pegar el salto y transformarte en una gran banda nacional, pero sabés que con esos músicos no lo podés hacer. Es un grupo de amigos, tocás con ellos desde hace 13 años. ¿Qué se debe hacer? En este caso puse el ejemplo de la música como puede ser un equipo de algo, ¿no? De cualquier cosa. Un grupo que arranca como amateur, empieza a trufar y uno la verdad que no está a la altura. Tenés un guitarrista muy medio pelo y un batero que duerme la siesta. ¿Qué haces? Pero son dos grandes personas. El bajista, el guitarrista y el vocalista la rompen, pero el batero, la verdad. No, pero acá hay dos, te dicen. No, lo mismo. Suponete que hay uno de los guitarristas, flojísimo, uno de los guitarristas muy flojos y el batero es de juguete. Te cambié el tema, ¿no? No, pero si el tema arrancó diciendo que hay dos músicos que no rinden. No, no dice esa. Sí. No, ninguna parte dice esa. Yo le hice el tema. O sea, está acá, dice un grupo artístico, cuadro de fútbol, lo que sea. Te lo entendí. Yo escuché cosas al principio. No importa si son uno o dos, no importa. Bueno, está, por eso. Lo importante es lo conceptual. Ya sé, pero por eso. Usted me dijo debajo del cuadro, no detrás del cuadro. No importa si son uno o dos, creo que está. Pero por eso, pero por eso es porque dicen, no, no es así. Yo armé todo porque entendí que habías dicho que hay dos músicos que son flojísimos. Perfecto. Está, uno, como quieran, uno. Perfecto. El tema es, ¿se lo echa a la mierda o no? Exactamente. ¿Qué se hace? Bueno, ahí gana la mayoría. Ahí hay que decidir. Ahí me dolería mucho, me duele. Yo voto que no se lo eche al compañero y que quede. Ahora, si apostamos a algo hiper profesional, de repente le proponemos correrse a un costado y no sé, que use pandereta o algo y traemos a un batero de verdad. Y él que se quede en el grupo pero con otra función. Bueno, eso se ha hecho mucho en grupos más importantes de todo el mundo, incluyendo nuestro país. Por ejemplo, un guitarrista por el baterista, más jodido porque poner otra batería es como extraño, ¿no? Pero sí, por ejemplo, uno que está aflojando, segundo guitarra y traemos un primer guitarrista y después queda en obra del ingeniero de sonido, con los volúmenes, irlo sacando de poco. En apagarle al guitarrista el segundo de la guitarra, ¿no? Cuando diga, che, pero a mí no me enchufan. Ahí con el baterista, ¿qué haces? Yo le doy la pandereta, pero que se queda en el grupo, se queda. No, no, yo creo que hay que sacarlo. No, 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 no. No, yo creo que de ninguna manera se saca a uno de los fundadores. De cuando no era nadie, era nadie, ya, está para siempre ese. Se queda. Se trae otro batero, pero él se queda en el grupo. No, no, de ninguna manera se va a dar el grupo. Hace otra cosa. De ninguna manera. Bandereta, lo que sea. Están diciendo... Segunda voz, tercera voz, lo que quieras. Están diciendo lo opuesto a lo que pasa en la realidad. Bueno, hermano, pero el grupo de amigos... Si vos tenés un grupo que va a hacer plata, va a reventar todo y está frenado por la incapacidad artística de uno de sus integrantes... Pero es un crack, está desde el nacimiento del grupo. Lo seguís viendo. No, capaz, triunfaremos hasta donde podamos, pero son juntos. Pablo, por eso no tenés amigos. Es así. ¿Quién dijo que no tengo amigos? No, no tenés amigos. No te quieres, Pablo. No tenés amigos. Tengo amigos. No tenés amigos. No, no tenés amigos. No se ha pasado. Gente que te quiere así como amigos. Conocido. Vos que tenés a Lopecito de amigo nomás. A mí no tenés amigos. Tengo amigos, ¿cómo no? Lo feo poco porque cuando la gente se divierte yo estoy trabajando, pero... Al final es tristeza lo que me generas. No, no. Estás desolado, loco. Estás al revés. La vida me sonríe, me mirás con envidia. No, creo que es asco. Estás cargando. No, no, qué asco. Sorprendido, escucha. Cuánta ingratitud. ¿Vamos a la pausa? Ayer que fuiste a Sageta, ¿qué pasó? ¿Eh? Te cruzaste con Blanca ahí. No, no, llegué a una hora. ¿Viste al estudio del fondo? No, llegué a una silla ahí. Llegué a una hora en la que la mayoría de los empleados de subrayado ya no estaban. Fui a las 10 de la noche. Pero, ahí filiás. No, ya. Confirmado. El Pac-Man tiene recorrido. Ah, sí, claro. Ahora todos los que hacían ese recorrido eran Criper y ganaban, ¿no? No perdían. ¿Es así? Hacías ese recorrido y no perdías. No perdías. No te morfaban. Estate atento. Tengo una sorpresa. Te pido, por favor, bajame la persiana, cerrá bien el tapoer y poneme una buena musiqueta de noche, si es posible, como para bailar, como poseídos. Porque acá tengo una botellita que es una maravilla. ¿No sienten un olor? Ahí sale un poco de baranda. ¿Rom? Sí, a ver. ¿Manzana? O, como te gusta a vos, Apple. Que venga ahora el hinchabó, Llorito, también. Bien, Mariano. Ya veo que estás liberando tus sentidos. ¿Por qué? Porque estás por catar el nuevo Bacardí Big Apple. Sonaba la música de ACDC. Son las 4 y 37 de la tarde y se viene una nueva etapa del Mundial de Acnédotas. Con una participación estelar de la República Argentina que ha venido flaqueando en otras oportunidades, pero esperemos que hoy se redima. Hoy van a estar acá contando sus anécdotas. Ricky Maravilla. Que tendrá el petiso cuando las provoca. Miguel Conejito Alejandro. Y aparentemente, Pocho la Pantera. Pa. Un derín tiempo. Qué trío fantástico. Si falla alguno de los tres, está en el banco de suplentes para entrar a la orden Gladys, la bomba Tucumán. Como farmacia, como montivideo, como promiscuo y propicio. En segunda pelota se cuentan acnédotas. Y somos buenos en eso. En eso y en casi ninguna otra cosa. Por eso, salimos a buscar las mejores de los mejores. Loas, loas del gordo carna, ¿viste? Hasta que en un momento esas loas se me transformaron en algo muy feo que fue la desconfianza. Cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. Yo digo, este gordo es trolo, la puta madre. Jugaba en Boca Racing y el gordo se tiraba en calzones en la cama. Y me decía, vení. Y me golpeaba sobre la cama para que yo me acuente al lado de él. Vení, miremos el partido. Y yo decía, no, no, a mí el partido me gusta mirar lo parado. Mano a mano y por la ficha contra todos los que raje. Campeonato Mundial de Agnédotas. Segunda pelota contra el resto del mundo. ¡Chupegiles! Las anédotas de los personajes de Buenos Aires son un 95% un desastre. No sé por qué le siguen alimentando el morbo al tarraja de Fabregat para cumplir el sueño. Justo hablando de devociones, como dice Catupecu, tu devoción es el espectáculo argentino, Pablo. Pero sobre todo el espectáculo bizarro es tu devoción. Yo soy fanático de lo bizarro de donde sea. Pero de la vecina orilla más. Bueno, hay más material, acá no tienen espacio. Porque has consumido mucho de guacho, lo que pasa. Tenés mucho La Susana encima, mucho programa raro, mucha revista argentina. Mucho glamour puntaesteno de épocas de revista, ¿no? No, y tiene mucho programa de chimento donde se consume toda esa basura y hay personajes que le quedaron. ¿De dónde sacás que miro programa de chimento? No mirabas mucho el programa de chimento. Parate lo que estás diciendo. Mucho Astros y Estrellas con Lucho Avilés. Ah, muy bien generación. Mucho intruso con Jorge Real. Mucho 360 Todo para Ver con Julián Weich y María Belén Aramburu. No, y ahí estaba Marley. Estaba Marley y ahí también se hubo. Me decían Jorge, vos preguntabas qué tendrá el petizo y te lo responde de Ricky Maravilla que está en línea. Bienvenido Ricky Maravilla a Uruguay. A Océano FM. Crosser. Crosser. Hola, hola, qué tal queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andas Ricky? Un cariño grande para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo andas Ricky? ¿Qué andas? Muy bien, viajando mucho, viajando mucho de giras y realmente muy, muy contento porque continúan las giras bastante fuertes y bueno, con el cariño del público, el aplauso, todo lo que, bueno, lo que un artista siempre desea. ¿Tenés temas nuevos Ricky? Sí, estamos poniendo temas que ojalá que antes de fin de año lo pueda sacar porque con las giras me impide terminarlos en tiempo. Muy bien. ¿Ahora dónde estás Ricky? Ahora estoy en Buenos Aires, en este momento en Buenos Aires. Vos sos de Salta, ¿verdad? Así es. ¿Y cuánto hace no vas por tu tierra? No, no, hace un mes que estuve en Salta. Ah, va a seguir. Sí, sí. Mirá vos. Che, y cuando tocas en Salta es como que vuelve ahí el hijo pródigo y la gente toda hora. ¿Sos profeta en tu tierra? Sí, sí, así es. Así es y además estoy componiendo un material musical de mis raíces, folclórico. Ajá. Estoy grabando zambas, chacareras. Ah, mirá, ¿vos decís que de veterano vas a querer incursionar en eso? Eh, no sé si incursionar, pero es mi deseo, es mi deseo ya de que yo salí de mi provincia cantando zambas y chacareras. Sí, sí. Después el destino quiso que, bueno, que triunfara con la música tropical, pero en mi corazón siempre, siempre está el folclor. Claro. Che, Ricky, bueno, esto es un mundial de anécdotas y las personas que participan cuentan su historia. Hoy vas a competir con colegas tuyos de la música tropical o de la cumbia argentina. Ajá. Cuando quieras escuchamos tu historia. Bueno, bueno, te puedo contar de tantas, tantas anécdotas que tengo. Primero, una prácticamente del comienzo de mi carrera. A ver. Resulta que fui a un gran festival en un escenario muy, muy grande, muchísima gente y casi no se me veía porque, claro, es un escenario inmenso. Bueno, entonces se me ocurrió subirme arriba de los bafles de sonido para que todo el público me viera. Entonces me subí a los bafles, empecé a cantar allá arriba y con el viento empezó a moverse un poco los bafles. Y todos gritaban, cuidado, que te vas a caer, te vas a caer. Entonces yo, para darle más espectacularidad al asunto y cantando que tendrá ese petizo, pegué un salto al escenario. Pero con tal suerte que el escenario tenía las maderas un poco flojas, se quebraron y pasé para abajo del escenario. Te imaginas con una polvareda que hizo toda la tierra que tenía abajo del escenario y todo lo que había allí, telarañas y todo eso. Pero y aparte no te rompiste nada con el golpe, Ricky. Sí, me raspé toda la pierna, el brazo, pero inmediatamente que caí, así salí enseguida y todo el público empezó a aplaudir. Otra, otra. Otra pie que revés. De nuevo, pensaba que estaba todo. Mirá vos, ahí fue que se hicieron famosas tus caídas. Allí fue que se hicieron famosas mis caídas, después voy inmediatamente, Marcelo Tinelli también me pidió, cuando vaya me dice, fijad, a ver cómo, bueno, Mirta Legrán. Seguramente. Y que también almorzando con Mirta Legrán. Yo vi videos de varios tropezones tuyos cuando entrabas a los almuerzos. Pero entrabas cada piña importante. A los de Mirta Legrán, pero a ver, contanos ahora, ¿eran todos fingidos? ¿Porque era un clásico tuyo o alguno fue de verdad? No, alguno fue de verdad. Alguno fue de verdad. El de Mirta Legrán fue de verdad. Ah, mirá. Me dejé en la alfombra, pero podía haber frenado. Pero como ya estaba el inminente, el tropezón, me dejé caer. La hiciste aparatosa. Ahí va. Ricky, mirá, recordando tu historia un poco, mirá lo que te voy a preguntar, una cosa de chisme. Seguís hablando con Yuya, porque en algún momento se decía, mirá a Ricky Maravilla, cómo Yuya lo quiere a Ricky. Sí, me llevó 18 veces a Río de Caneiro, a su programa en la Red do Globo. Realmente fue algo muy bonito, muy lindo. Qué bueno. ¿Nunca pasó nada con Yuya? Ojalá, porque ella te... No, nada. Ojalá, ¿no? Que te dijera, mostrame a ver qué tendrá el Baillinho ahí. Ahí la colgás y la retirás del fútbol, ¿no? Sí, claro. Seguro. No solamente te hiciste amigo de Yuya, sino que además te hizo ganar unos mangos también. Ah, sí, también. También, también, obvio. También me permitió otros programas, como Domingo de Foxtown, que es un programa ómnibus que era todo el domingo a la tarde el programa más visto de Brasil. Mirá vos. Así que allí me invitó también. Actué en distintos lugares de Brasil, San Paolo, bueno. Muy bien. Lugares muy, muy bonitos. Y, bueno, ello me permitió también poder estar en Miami, en su programa también, que hacía allá el teatro de Yuya. Qué bueno, te llevó a Estados Unidos también. Enrique, te mandamos un abrazo y muchas gracias por tu anécdota. Bueno, les mando un saludo muy grande, un afecto grande a todos los hermanos del Uruguay y, por supuesto, a los argentinos. Que pasen bien, abrazo. Gracias, Ricky. Gracias, hasta siempre. Son Ricky Maravilla, con su anécdota que saltó del parlante al escenario. Se venció el escenario y quedó abajo del escenario. Primera anécdota de la tarde. Después de Ricky Maravilla participa otro fenómeno de la canción argentina. Es de Río Cuarto, Córdoba. Su apodo lo ha hecho célebre porque es Conejito. Se llama Miguel Alejandro. Es cordobés. Perdón. Y se ha retirado, al parecer, hace unos años para ya dedicarse a ser productor musical de grupos como, por ejemplo, Banda 21, El Resto y otros. Tiene casi 20 discos editados. Miguel Conejito Alejandro. ¿Cómo andás, Conejito? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y, bueno, mandarle un saludo a toda la gente de Uruguay a través de este programa. Bueno, un gran placer tenerte. Qué buena canción esta que he escuchado. Es un himno. Esto es un himno. Qué barbaridad. ¿Sabés la alegría que nos diste con esta canción, Conejito? ¿Vos sos consciente de eso? Sí, sí, he tenido la suerte. He tenido la suerte de poder grabar muchos temas. Muy lindos, digamos que, bueno, que han funcionado mucho dentro del género que, bueno, que yo incurrí, que es el género tropical, cuartetero. Es una mezcla ahí que hay, ¿viste? Entre lo tropical y el cuarteto en la música de Córdoba. Que, bueno, que lo hemos recreado y lo hemos tratado de llevar donde se ha podido, por lo menos en todo lo que es el país, en todo lo que es Argentina, en todos lados, ¿no? ¿Seguís haciendo giras por tu país? Mira, yo, como recién comentaba, en el año 2000 decidí poner un poco, poner stand-by un poco mi carrera. Estaba bastante cansado, agotado de... Bueno, ustedes saben, ¿no? La profesión esta de cantante tropical, popular, es de... De gastante. De mucha actividad, ¿no? Son todos los fines de semana y muchos shows cada fin de semana. Y, bueno, es como que exige, así, digamos, este estilo de música. Entonces, bueno, yo llevaba muchos años y necesitaba tomarme un descanso, a parar y, bueno, tomé la decisión, junto a los músicos que me acompañaban, de formar una nueva banda, de la cual yo, digamos, me... Bueno, me... Pasé a ser el productor del grupo y a manejar, no sé, el destino de la banda y, bueno, ahí apareció Banda 21. Y yo me sigo dando el gusto de hacer algunos shows cada tanto, cuatro o cinco fines de semana al año, en lugares donde yo tengo muchos amigos y suelo visitarlos, ¿no? Claro, sos más selectivo ahora para los shows. ¿Sabés qué, conejito? ¿El pelo lo mantenés igual? Ojalá. Me tenés un peinado, que es una cosa impresionante. Mirá, uno trata, ¿no? Pero los años, sin duda, van haciendo los suyos. Claro, ¿y cómo anda la azotea ahora? Y algunos pelitos menos ya tengo. Claro, y con eso pienso. Pero, bueno, hay que tomarlo como una cuestión natural, ¿no? Y, bueno, está todo bien. Es inevitable frenar los años, lo que hay que tratar es aprovecharlo los años que uno tiene, ¿no? Y aprovecharlos para vivirlos a pleno y disfrutarlos con la gente que lo quiere y hacer lo que le gusta, que es, bueno, en el caso mío, seguir trabajando con la música, ¿no? Tuvimos recién a Ricky Maravilla, que nos contó su anécdota, que era sobre una caída muy dura que tuvo en un recital. Que de ahí empezó la... Ahí se hicieron famosas, ¿no? De caídas, ¿no? Ahí va. ¿Cuál es la tuya? Bueno, mirá, sin duda, hay una de ese tipo ahí. Yo creo que las caídas son una de las cosas que más producen risa, ¿no? Son las cosas más cómicas que nos pasan a las personas, ¿no? En las caídas. Y yo también... Capaz que para radio igual... A ver, obviamente que la caída es algo muy gracioso, pero es más visual. Para radio capaz que es mucho más gracioso. Es una historia retorcida, esas del mundo de la música, una historia jodida, rara, ¿no? Mi compañero Mariano Conejito quiere alguna chanchada, ¿no? Alguna historia de amor. Lo que vos quieras contar. Lo que vos quieras contar. Si hay caída bien... La historia más sucia que tengas es a contarla tranquilo. No, no, por suerte no tengo historias, digamos, muy fuera de lo común, ¿no? Más aquellas cosas que pasan normalmente cuando uno está de gira. Pero bueno, si hay que hablar de cosas cómicas, la caída en el escenario, sin duda, ¿no? Delante de todo el mundo. Bueno, ahí es... Digo que sin duda, ¿no? Las cosas más cómicas. Y bueno, Ricky sí, tiene... Ricky tiene caídas muy famosas, ¿no? Que se han visto reiteradas a veces por televisión. Es un programa muy popular y de mucha audiencia, ¿no? Bueno, Ricky siempre ha tenido... He estado muy cerca de los medios y ha tenido mucha participación en la televisión y en programas muy importantes. Yo, del hecho de que vivía... Y vivo todavía, en Río Cuarto, yo trataba de terminar lo antes que pudiera mi trabajo en, digamos, en la gira y me volvía a mi casa, ¿no? Claro. Conejito igual. Sí. Saliendo de lo de Ricky y la caída, ¿vos tenés alguna anécdota de tu historia que no tiene por qué tener que ver con esa, ¿no? Que sea un cuento que te haya pasado fuerte como relato para contar. ¿Como qué, perdón? Como algún cuento, algún relato, alguna anécdota que tengas para contar que no tiene por qué tener nada que ver con la de Ricky Maravilla. Sí, mirá, te cuento. Además de las caídas que le vamos a dejar porque yo creo que no hay ninguna que supere a Ricky, ¿no? Recuerdo estar en una oportunidad en un pueblo en el interior del provincio de Buenos Aires y, bueno, y estaba, bueno, desarrollando mi show y delante del escenario había dos personas, ¿no es cierto?, bastante pasadas en copas y, bueno, y haciendo cosas que, lo cual distraía a todo. Todo el mundo estaba viendo lo que hacían esas dos personas durante el escenario. Entonces, bueno, empiezo a mirar para todos lados para ver a alguno de mis asistentes, ¿no es cierto?, que tomara carta en el asunto y que, bueno, tratara de devolver la cosa a la normalidad. Y, bueno, de hecho, estaba por otro lado, no encontraba a nadie y termino de hacer el tema, entonces salgo hacia un costado a buscar, ¿no es cierto?, bueno, la gente que necesitaba. En ese momento había una señora, una señora mayor, que me llevaba un regalito, ¿no? Y justo yo salgo así con toda la bronca y con, ¿viste?, con toda la mostaza en la cabeza y, bueno, ni escuché, la verdad que no, ni registré lo que, lo que me decía la señora y me entregaba. Automáticamente la bronca que tenía los regolis contra la pared. Y, bueno, era una torta que me había llegado así, te imaginas cómo quedó la torta, ¿no? ¿Le pegaste un tortazo? De verdad que hasta ese momento yo tenía, digamos, ¿viste?, el famoso dicho que se calienta pierdo, cuando estaba muy caliente no sabía lo que hacía, la verdad que no sabía lo que hacía. Lo único que quería es encontrar a alguno de mis asistentes para que solucionaran el problema y, bueno, y después, obviamente, tomar las medidas que correspondan. Pero esta pobre mujer, me acuerdo que miró con una cara que no sabía qué me pasaba. Seguramente habría pensado que estaba loco. Y la verdad es que la situación me había puesto, más o menos, en ese estado. Pero, bueno, es una cosa que todavía nos acordamos con los muchachos, digamos, del grupo, con la gente, y bueno, no te imaginas si han matado risa días y meses cada vez que se acordaban de esa anécdota. La torta de la pobre señora quedó estrellada contra la pared. Estampada contra la pared y, bueno, por supuesto, yo ni bien me di cuenta que volví en silla, me molé, obviamente, pidiéndole disculpas, discúlpeme, señor, la verdad que no, no, no me di cuenta, que, bueno, obviamente, después se solucionó todo, me entendió. Pero no lo pasé bien, la verdad que no lo pasé bien porque, bueno, me ponía en lugar de... La mujer, claro. ...de la fan que me venía a agasajar con un regalito y, bueno, yo... La hiciste carosa. Normalmente no me enojo nunca, por eso que cuando me enojo a veces no me sé enojar y pasen ese tipo de cosas, ¿no? Notable. Conejito, muchas gracias por el tiempo y por el relato, ¿eh? No, a ustedes, chicos, que les pasen lindo y un cariño para todos. Abrazo. Abrazo. Sabés que acá tenemos mensajes, ¿no? Que todos van en el mismo sentido. Hay uno que dice, por mensaje de texto estoy leyendo, desistan, por favor, con los argentinos, vos, sos una pistola, estos viejos borrachos, no los llamen más, efectivamente, UPM contamina, les ha quitado la gracia a los porteños y hay varios de estos, ¿no? ¿Sabes lo que los escuchas tú como yo? Los escucho cansados. Sí, sí, sí. No te das loco, yo ya no quiero más nada con la vida, estoy cansado. ¿Sabes lo que deben meter? Esto es un Tibaldo pero hace 40 años. Claro, y en un país grande, ¿no? En una aldea. Muchachos, ¿ustedes saben, Irubono, si en Argentina anécdota es lo mismo que en Uruguay? ¿No será otra cosa? Hubo un error dramático en la cuestión anterior que, esto que voy a hacer no es de buen compañero, pero Romulo cometió un error. No, terrible, terrible. Que pasó lo mismo que la otra vez porque puso movidito de Sebastián cuando hablamos con Conejito y hablamos de la canción a Conejito. O sea, diría Julio Iglesias tropecé de nuevo con la misma piedra. Este fue más, este se la dejó pasar este. Sí, de Conejito. Mirá que esta canción no es mía, dijo. Sí, pero esta vez se ve que son enfermos mentales. Estaba cansado, Conejito. ¿Alguna vez te pasó? Sí, me pasó en la radio. ¿Cuál? ¿Cuál fue que me dijiste que lo recuerdo? No, estaba cansado con Conejito, pobre. Por eso le pusimos esta canción. Y la radio me quedé con hambre de Calderón Chico. Por favor. Un saludo a Aníbal. Bueno, Jorge, ¿por qué estás hablando? Para dame un segundo que María Laura de Fonotienda me está explicando cómo hago para ganarme la tablet. Gracias, Divina. Divina, le encajaste. Te mando un beso. Chao. Pablo, escucha una cosita. Entra a tu Facebook, me contó María Laura que ahora además de comprar con la mayor garantía y los mejores precios en Fonotienda te podés ganar una tablet. Es fácil, solo hay que compartir la imagen de la promo y poner un comentario de la primavera. Genial, Jorge, ya mismo voy a entrar que me siento con suerte hoy. En Fonotienda.hu y voy a dar el mejor click del día. Qué bueno. ¿Le gustó que le dijeras Divina? No, fue con una divina. ¿Tenés confianza? No, fue a modo de comentario nada más. Con la chica de Fonotienda. Nada más. Muchachos, decidimos algo en la tanda. ¿Qué? Suspender esta fecha por una vergüenza. habló el Soberano. Están cayendo decenas de mensajes, entonces, ¿sabes qué? Habló el Soberano que es el pueblo, en este caso, que es la audiencia y dejamos una tercera anécdota de Argentina. Bueno, pero bueno, la tiramos por favor. No, dejamos a Pocho la Pantera, no lo dejamos clavado, le dijimos a Pocho la Pantera Recién Gracias, no hay tiempo y no lo vamos a llamar, por más que tenga el mejor cuento de la historia, porque tenemos que, no tenemos que hacer oídos sordos a nuestros oyentes. No, hay que hacer oídos sordos. No, tenemos que escucharlos. Entonces seguimos con el mismo jingle del 2001. Pero Pablo, en este caso hay que escucharlos, porque están llegando decenas de mensajes que piden, casi que de rodillas, que por favor no llamemos a más argentinos para las anécdotas porque no son buenas, porque no entienden cómo es el concurso, no sé. ¿Creen que anécdota es otra cosa? 2-6-2-8-9-6-2-6. Cualquier anécdota creo que puede superar estas dos anteriores, cualquier cosa, hasta que te cruzaste. Me crucé con Rubén Sosa en el shopping, por ejemplo. Capaz que los argentinos piensan que cuando lo llamamos es una nota y no una anécdota que tienen que contar. No entienden que lo más importante es la anécdota. Lo que ahora es que se les explica que va a haber tres personas que van a competir y después la gente pregunta cuál anécdota le gustó más, una anécdota divertida porque es la que a la gente le gusta, todo. Pero como no hay caso, lamentablemente no llamaremos a Pocho la Pantera. Soy testigo. A mí me da mucha lástima por los fanáticos de Pocho la Pantera que están esperando hablar con él, pero bueno, está. Sí, la cosa, eh. Decidió el soberano. Soy testigo de que les explica perfectamente... Sí. Ya tenemos... Sí, perdón, ya tenemos... Entonces ahora los oyentes cuentan la tercera. Y vemos si está buena, ¿no? Y elegimos una de nosotros para que participe y si gana la votación queda en la final. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, adelante. El Pocho habla acá. Pocho, anécdota. ¿Cuál es tu historia? Esta involucra al Canario Lunas en la ciudad de Mercedes. Opa. A ver. Sí, con los mismos colores. Sí, un cuadro. Un club de barrio, sí. Hago la cortita. Dale. Va el Canario, se tomaba vino, ahí, me regaló una bufanda de Villa Española, todo precioso. Y claro, siempre está el clásico, borracho de club, ¿no? El que la sabe todo a todos los cuentos. Entonces llega, pide el vino, se pone en el mostrador, tranquilo, el Canario al lado, ni bola, ¿viste? Y le dice uno que estaba ahí, otro parroquiano, le dice, ¿no vas a saludar al Canario Luna? Y lo mira, dos pasos para atrás, pega, y lo mira de arriba abajo. Y dice, ¿qué va a hacer este picho y el Canario Luna con esos campeones, dos pesos? El Canario lo mira y le dice, ¿dos pesos? Pero dos pesos cada uno. Gracias, maestro. Ya creo que es mejor. Un abrazo. Un abrazo. un abrazo. Cualquiera sirve, recuerda que compite con los argentinos. Hoy sirve cualquiera, obvio. Hola. 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 Sí, adelante. ¿Cómo te va? Sergio de la Teja. Adelante, Sergio. ¿Todo bien? Bien, bien. Horrible las amigotas argentinas. Sí, pero viste que respondimos al llamado, al clamor popular. Sí, yo nunca llamé al programa, la verdad me da mucha vergüenza, pero... ¿Tenés una para contar? Sí. A ver. Tengo una de un amigo. La clásica, no es mía. No, pero es verdad, no, pero es verdad, ¿eh? A ver. Pero es verdad. Un amigo, cumpleaños de 15, salón con pasillo, termina el pasillo, arranca el salón, digamos, donde está toda la gente. Donde termina el pasillo ponen un corazón gigante de papel. ¿Se entiende para qué? Entra la quinceañera y bueno, rompa el corazón y le saca las fotitos. Este amigo llega justo cuando está por entrar la quinceañera, muy careta él, ¿no? Ingresa al salón antes que la quinceañera, rompe el corazón, se mete para adentro del corazón, salen todas las fotos, todo el mundo aplaudiéndolo con el humo hasta que se dan cuenta que es el dinero de la quinceañera. Ah, no te puedo creer. Le pegó el padrino, el padre, el tío, todo el mundo lo cagó piñazo, lo echaron a la mía al cumpleaños de quince porque la verdad fue nefasto. Gracias maestro, te digo cortes que así te toman los datos. ¿Y vamos a votar entre estas cuatro o recibimos alguna otra? Si hay alguna más, votamos una más. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿piñe? Sí, adelante. Acá, el carbonero de ricota. Adelante, carbonero. Bueno, tengo una monumental. A ver. Bueno, ponete situación en una fábrica, ¿no? Mi viejo, ese es el patrón, labura con mi hermano y conmigo, ¿no? Y me traigo un amigo a trabajar conmigo. Horario del día, ¿viste? Y en la noche se enferma uno y él pasa para la noche, mi amigo, ¿viste? que estaba, ponele hace seis meses laburando acá, más o menos. Y empezó a tener una historia con una chica que laburaba acá en la fábrica y, bueno, y pintó amor y en la cocina y él agarró el preservativo después y lo puso en una bolsita. Y este aquí que la bolsita era, tenía el tupper de la comida del otro. No, no, no. ¿No se lleva el tupper para la casa? ¿Qué pasa? Él siempre se lava el tupper acá, ¿viste? Y se lo lleva limpio, coso, pero ese día no. Y se lo llevó así, lo agarró la mujer y le encontró el coso, ¿vos sabés? No. Te lo juro. Te lo juro, lo echó de la casa, todo, ¿no? Imaginate. Pero no era ni siquiera de él o era de él, el tupper. Era de mi amigo. Ah, era de él. Ah, no te puedo. El que estuvo con la otra chica, ¿no? Ay, no te puedo. Y se lo tiró para él, claro, después tuvo que hablar mi viejo, todo, ¿no? Imaginate. Hubo que remarla después, ¿no? Ah, no, no, fue mortal, fue mortal. Qué fuerte la mujer ir a lavar el tupper con la comida del marido que viene de la ural. ¿Y cómo le cree que no era de él? Claro, claro, claro. ¿Entendés? Porque era de mi amigo, ¿no? Claro, o sea, que si llevó el tupper no fue el que tuvo relaciones con la chica. No fue, no. Claro, un garrón, un garrón total. Fue mi amigo, el que estaba laburando con nosotros, lo que pasó para la noche fue ese el que tuvo relaciones. Claro, claro. Y fue ese el que tiró el preso de los días Bueno, votamos, ¿no? Porque ya son cinco, si no la gente se marea. Bueno, vamos con estas cinco. Con las cinco. La última ya está en el aire. Hola. Hola, muchachos, ¿cómo andan? Adelante. ¿Todo bien? Marcio, ¿cómo están? Adelante, Marcio, te escuchamos. Te cuento así, así, resumidas cuentas. Sábado noche, salimos amigos a romper la noche. Pendejos, viste, 18 años, 17. Teatro de verano, todos tomando vino. Miramos las botellas porque ahí estaban los milicos ahí detrás del teatro, en el Pedregullo. Entonces, nos paran. Nos paran. Uno de mis amigos, porque le agarra el pelo uno de los policías, se da vuelta, se desacata, nos llevan a todos a la seccional. Cuando estamos a la seccional, entra un hombre muy, nos tuvieron demorado ahí, entra un hombre muy desacatado, rompe todo, hace pelota todo, la verdad, un desastre. Y había uno que nos pedía cigarro, uno que decía el rato, que estaba ahí, estaba en cana ese, estaba guardado, y nos empezó a pedir, empezó a pedir de cigarro a todo el mundo que entraba. Este hombre entra, este, y entonces, este, le pide un cigarro al policía que estaba ahí de turno. Y va el policía y le da un cigarro. Después que había roto todo, el tipo estaba de contra descontrolado, este, entonces, la anécdota es que el tipo que estaba atrás, que nos pidió cigarro, a todos, le dice al policía, le dice, che, este vino hace dos horas y le da cigarro, ya hace como dos meses que estoy acá y no me da cigarro, loco, no vengo más. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, muy bien, tenemos seis llamadas. ¿Compiten las seis? Las seis, o querés eliminar a alguna. Capaz que la gente no recuerda bien los nombres de los que participaron, pero que no digan, ¿cuál es la historia? Hola, ¿quién habla? 26289626. Cinco llamadas. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo andan? Bien, adelante. Vamos a contar una bien cortita, buenísima. A ver. Por favor, mirá, el negro manito, hincha de lasañe a morir. Mi madre, joven, viste, iba con mi abuelo que era hincha también, viste, pero no conocían a jugar, viste, cuando se armaba quilombo y eso. ¿Y qué hacía el negro manito? Cuando venía la policía, él amaba todo quilombo, viste, era un flaco, viste, cuando se armaba todo quilombo, el loco se tiraba al piso cuando estaba por agarrar los milicos y se hacía el epiléptico. Entonces mi madre, en ese momento, cuando lo vio, se puso mal en serio. ¡Ay, el manito, se nos muere en serio manito! Y el loco se pone así, los milicos, no, no, subíelo para dentro del patrullero, vamos a llevarlo. No, no, se nos muere, ¿cómo vas a hacer esto? Mi madre rey, que más, viste. Mi padre diciéndole, dale, vamos, vamos, esto ya lo conozco, dale, vos hacerme caso María, no esta boluda, vamos a entrar allá abajo también. No, no, que se nos va el manito. Y ahí venían todos los veteranos, vamos a ir a la camioneta, vamos a ir a la camioneta, dale, vamos a ir al hospital, para que los milicos no se los lleven, viste. Y en esa agarra, el manito seguía, haciéndose el epiléptico. Y en esa agarra, la tiraban para arriba, y mi madre seguía preocupada, porque no entendía. Y en esa agarra, y, 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 y cuando le suena para entrar la camioneta, el manito la mira a mi vieja y dice, la chocleta, la chocleta, no perdió la mano, la chocleta. Se la llevan al manito, y no se la llevan en cabana, y siempre hacía lo mismo, el manito. Y mi madre imaginase, fue relajándola, la que le daba más el manito, después de lo que esto va a caer, fue un buen infarto, mi madre. Muy bien, vamos arriba. Arriba, el basario y basaño. Bueno, muy bien, a partir de este momento tenemos, cinco votos. Cinco llamadas para siete anexos. una locura. Hola. No sé, no sé, si adelante. Hola, sí. Dale, abrazo. Un voto para cumplir el 15. Sí. Hola. Sí, hola, ¿cómo andan muchachos? Bien, ¿vos? Bien, por suerte bien. Che, Paglito, ¿por qué no te vas a Buenos Aires por el 50 dólares ahí para matarte a los Chijuncos o alguno de esos? Él los ama, sí. Él los ama. Los que te gusta hablar a vos, escúchame, el último. El último, el de ahora, el de la basaña. Qué fácil que hay que criticar, es el deporte nacional de Uruguayo, porque para dar una idea, construir, está mal, está mal, está mal. Pésimo, pero pésimo, pésimo. Pero si todos miramos televisión argentina, no soy el único mero, mirá a Ivope y vas a ver la prueba, mirá los canales abiertos, ¿qué pasa? Chile, Paraguay. Tengo la suerte de tener caballos y no mirar canales abiertos, pero bueno, dale, un abrazo, tenemos una con la de corazón y otra con la de Ivope. Hola. Hola. La Ivope, perdón, la Ivope, cualquier cosa, la última era de Basaña, me quedé jocado con los pasos. Hola. Sí. Adelante. La del Bope, quisiste decir, la de Tropa de Lit, la del Basaña. Escuchame, no, la del corazón del cumpleaños de 15, está muy buena. Ya lleva 12. 12 el cumpleaños de 15. Gracias. Chau, chau. Quedan dos votitos, Sí, señor. Vamos con la cuarta llamada. Buenas tardes, ¿quién habla? Se cortó. A ver quién vota ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Mi nombre es Oscar, lo escucho siempre. ¿Qué decís Oscar? Voto por la última. Tengo una para contarle chiquitita. Dos a dos, pero pasa que ahora estamos en votación y si no se nos mezclan todo. Pero pará, vamos a ir sacando oyente la semana que viene. Dejá tu teléfono y te llamamos la semana que viene. Dale, dale, dale. Un abrazo grande. Chau, chau. Dos a dos. Últimas, se define. Sí o sí hay definición, salvo que sea para un tercer anécdota. Hola. Hola. Sí, adelante. ¿Quién habla? Jorge Carlos. Jorge Carlos Piñerúa. Sí. Es de Basáñez, así que vamos a votar el de Basáñez. Basáñez, Basáñez, ¿sé cómo estamos? La audiencia en Basáñez. ¿Cómo estamos? ¿Estamos ahí en la hora? ¿Cómo? Estamos en la hora. Ya está, definiste el partido. Definiste vos por el de Basáñez. Sí, un partido. Bueno, un abrazo a toda la gente de Basáñez, que vamos primero por diferencia de goles. Tenemos fecha libre el domingo y el otro partido que nos tiene en la tercera fecha es contra Salus en la bombonera. Muy bien, gracias. Gracias. Abrazo. Es día de Ana. Yo no sé si la semana pasada la recibimos. Era la semana pasada. Ajá a pensar. Creo que no. ¿Sabés que creo que no? Hace como dos semanas que no hablamos con ella. ¿Está Pablo Fabregata acá o ya se retiró? ¿Sabés qué está pasando? Por un estado de ánimo de rebeldía. Él está sobrepasado. Sí, sí, sí. No, le hizo muy mal vernos temprano. Sí. Se ve que doble horario, doble, el doble horario con nosotros no va. No tengo helicóptero todavía, entonces no puedo llegar tan... Está irasible. Está irasible. Está irasible. Tenemos otro boliche que atender. Pero helicóptero a dónde no llega, no entiendo. Hay tendencia. Pero pará, ¿y por qué tenés que estar siempre desde el comienzo allá? ¿Por qué no te podés quedar un día hasta el final acá y llegar con el programa empezado allá? ¿Eh? Si tenés otros dos conductores allá. ¿De acá? ¿Cuántos son? Dos. Pero ¿por qué un día no te podés quedar hasta el final que viene, Ana? La chilena capaz que... Hoy estamos complicados. No, no, pero a mí capaz que tiene que hablar de vos, nene. ¿Qué hable? Pero está lindo que estés acá. Está mal, está mal. Déjalo y déjalo. Vos, no está bien, ¿eh? Está mal. Son programas especiales. ¿Sabés que está por...? ¿Te acordás lo que decimos? ¿Qué más importancia del programa especial que el programa normal? ¿Sabés qué? Yo te voy a dar un abrazo. ¡Baa! ¡Qué lindo! Estás tan mal que parece que te hiciste un abrazo. ¡Qué lindo! ¡Baa! ¡Baa! Fuerte, dale un abrazo fuerte. ¡Fuerte, fuerte! ¡Ahora es todo lo que sea! Bueno, ¿verdad? Que lindo, mirá, mirá cómo ¿cómo lo ablandaste vos? ¿Cómo lo ablandaste? ¿Cómo lo ablandaste? Lo que necesites. A mí no me abraces o me ruega o me hagasuneco Pixar. ¡Qué fuerte vos! ¡Qué lindo momento! Con un grupo... Está entero, Está entero, está sólido. Vamos a recibir a Ana, que evidentemente va a hablar de vos o de mí porque quedamos solos ¿cómo están chiquillos? muy buenas tardes ¿cómo andas? estoy muy contenta de estar hoy con ustedes porque acabo de escuchar un momento maravilloso de que hay unión grupal y hay abrazos ¿viste que el grupo está compacto y cuando uno anda mal aparece otro que siempre lo rescata? exactamente es una de las cosas que creo que tenemos que valorar de este 2013 y yo no sé qué va a pasar conmigo en el 2014 pero este 2013 me parece que ha fortalecido algunas cosas hay muchas cosas muchas cosas lindas capaz que así como a veces yo te he dado para atrás creo que el revolver un poquito a veces ¿viste como dicen los psicólogos? primero te sufrís un poco pero limpias hay que hablar de fondo para después poder subir claro como Gregorio que se fue ¿te acordás a aquella vez de Peñal después del Quinquenio porque tenía que meter el bisturí a fondo? sí yo justamente quería hablar de ese tema Jorge porque yo sé que esto no es ético pero yo me fui muy triste muy mal muy mal muy pachucha solita a casa el otro día pensando pachucha qué linda palabra las cosas tristes que usted depositó sobre mí diciéndome que yo lo agredía que yo le daba que Piñera ese ¿no? exactamente Jorge yo me fui reflexionando para discúlpame Ana discúlpame perdóname la interrupción por ahora que dijiste pachucha te puedo cortar hacer un paréntesis y preguntarte algo que capaz que es un poquito chavacano pero quiero aprovechar tu nacionalidad yo no sé si le la puede responder pero usted en Chile en Chile a la entrepierna también se le dice cachucha o cachufleta y eso es como una cosa internacional ¿verdad? ah es internacional eso y la calle y si yo no quiero decir la palabra porque me da un poco como de impresión pero si porque es como un término como de la calle ¿verdad? si si está nada era solo eso perdóname si fui medio medio pachucha no está interesado que está preguntando esas cosas porque dijiste pachucha y me sonó pachucha pachucha, pachucha como está esa cabeza López no, tranquilidad no, tranquilidad estoy mucho disculpas a Jorge no yo siento que a veces pero Jorge yo no me quiero quebrar al aire porque ya me quedaba Ana, ¿sabes lo que pasa Ana? mirá a mí aquella la verdad aquella vez que me ilusionaste con que quedaba en la radio en la emisora y después cuando vio el veredito me tiraste pa' fuera no, te hizo la dependivenes la verdad que es lastimado pero no es personal bueno, pero yo como sé que no es personal ponete en mi lugar ponete en mi lugar imaginate eso fue terrible fue un golpe durísimo yo no sé Jorge públicamente te quiero pedir disculpas y ya alguien de producción te va a acercar a ti yo he llevado a la radio un presente para ti espero que no se lo haya comido a nadie permiso Frutti porque yo quiero que tú estés nada me contas que yo simplemente estoy haciendo mi trabajo con un pequeño presente con un pequeño presente son de juguete creo quedó todo que es ordinario que es el otro que van a ser de juguete es un ordinario que presente que hermoso más allá de la frontera del gesto lo agradezco sigamos como si nada hubiera pasado bueno perfecto chiquillos bueno hoy ya se fue Fabregate evidentemente ya en un gesto de decía total ya no le importa ha quedado claro que lo que a él le importa es el otro programa no este que está en este momento pero vamos a hablar de cosas importantes sin antes perdón mandarle un beso al señor Ricky Maravilla que es un gran ídolo mío disculpame pero no se dice sin antes se dice no sin antes bueno no sin antes perdóname que te corregí no no está bien si usted es lo que tiene que hacer usted es el conductor yo me emocioné mucho también hoy estoy un poco sensible no sé si estaré en una sociedad femenino pero usted hace un rato recibe una Ricky Maravilla y yo realmente le admiro mucho a él usted cuando tiene la menstruación perdón que cambié está bien alguna mala palabra menstruación ninguna mala palabra claro que no es algo común en las muchachas en las mujeres tenemos menstruación exactamente como le pega a usted porque veo que hay gente que se pone de mal humor muchachas que se ponen de mal humor muchachas que se ponen sensible yo me pongo como un poco es una mezcla de sensibilidad y violencia irritable es como que yo le puedo sacar el hígado con la mano pero llorando entiende claro claro irritable exactamente claro pero a veces con unos brotes de odio que son un poco fuerte de manejar claro fuerte disculpame Ana podés parar de comerlas al aire Jorge pero hace mucho que las mandó porque están media como viejita la 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 no sé qué pero hace cuánto más o menos hace cuánto más o menos no yo estuve hoy temprano lavaste esas o las estás comiendo sin laverlas mirá chernita bueno qué trajiste para venir yo estuve reflexionando mucho estos días que yo no los vi a ustedes no los escuché he estado pensando algunas cosas y más que atacar a uno por decir una palabra porque atacar es una palabra un poco fuerte un poco pesada estaba pensando en esas cosas porque yo pienso cuando pienso en usted yo qué pienso yo pienso en un grupo de gente simpática y en el buen sentido gente estúpida pero es bueno ser estúpido a veces no sé cómo lo quiero decir sabes que somos un poco considerados así en el ambiente ¿no? pero no es malo ser estúpido yo creo que es muy divertido bueno depende ¿no? bueno yo lo tomo de la fruticia y por eso estuve analizando como las cosas que nos hacen sentir tontos pero en realidad mostrarlas nos hacen mejores personas entonces yo quiero arrancar con ustedes con este audio que viene a ser un audio de estupideces nuestras estupideces en general de segunda pelota larguito va a ser no, no, no es corto porque yo tenía poco tiempo nos despedimos entonces no, no, no vamos con este y venimos vamos arriba cosas que nos hacen menos estúpidos si las compartimos pensar en algo divertido y empezar a reírte solo sin que los demás entiendan qué está pasando ¿de qué carajo te reís? de vos ¿de qué te reís? de vos ¿pero por qué? estar contando algo y olvidarte lo que estabas contando sí señor che, muchachos nada usar los dedos para hacer la suma simple Jorge, mirá que estamos en la novena temporada seguís haciendo mal las cuentas no, mi hijo que cumplimos ocho años pero esta es la novena temporada a ver, cuando vos cumplís ocho años automáticamente después arrancará la novena temporada estamos transcurriendo la novena por como ellos estamos en la novena temporada o sea que la que viene cumplimos nueve décimas y vamos a hacer la décima temporada sí, tenemos ocho años sí, claro tenemos ocho años pero ¿qué temporada es esta? sí, está no, no, no el día que cumplamos diez años termina la décima claro, no empieza la décima no, Jorge, pa luego, qué problema ahogarte con tu propia salida ¿quiénes son los cinco mejores astros del fútbol? ¿de la historia? ¿de la historia? así termina cargarini, sí tanto es un pequeño resumencito, no más como para dedicarme a los botones la verdad es que la sacamos barata, ¿no? sí, yo le he perdonado muchas cosas sí, pasate es que muchísimo yo me apronté como para sufrir la verdad es que la sacamos libanita yo simplemente tomé como lo que a mí me hacía más gracia, ¿no? claro, claro este Mariano López ahogado en su propia bilis me da como una sensación como también tierna claro qué divina que sos, ¿eh? ¿sabes que nosotros en el fondo la queremos? yo los quiero, lo que pasa es que yo no los puedo, yo no es ético el señor de esto no debería enterar estas cosas que yo le estoy diciendo Chile, ¿te puedo hacer una pregunta? dígame, posito estamos muy ansiosos, Pablo y yo Pablo no está pero igual está ansioso estamos ansiosos por saber quién es el que acompaña a Jorge en la retirada de la emisora sabiendo que lo de Jorge está plenamente confirmado ¿te das cuenta que usted, perdón, más allá del regalo o todo? no, el regalo no está usted recomendó que me echaran yo por más buena voluntad que ponga es como que es difícil no traer a Dios usted es la chai yo sigo participando en este espacio sabiendo que estoy despedido es como el jugador que... no, usted todavía no usted evidentemente tiene un problema de atención usted no está despedido yo lo que dije es que la radio había puesto, va a poner sobre el tapete dos nombres y uno de esos nombres es el que va a volar ya estoy preseleccionado y aparte fui el primero usted pasó de preselección, correcto fui el primero en preseleccionado por 10, por varios cuerpos o sea que bravo a dar la vuelta de esta usted viene muy bien, viene... yo he tenido reuniones muy fuertes aquí en la emisora con la gente y la directiva y han hablado palabras muy bellas de usted me siento como sea no te ven en la licitación de la televisión digital ya es sin chance, ¿no? cuidado porque también hubo sorpresas en esa licitación sí Jorge qué injusticia pero ya se está por determinar y ahora tuve una... hoy en la mañana tuve una reunión con el señor director en un momento tuvo que salir tomar aire, volver estamos como intentando buscarle la vuelta porque no está siendo sencillo ¿chile conseguiste, pololo? no he conseguido, estoy muy sola ay, ya llevas meses Mariano, vos también estás solo no, pero no tenemos que confundirlos tanto no, pero esto es una relación profesional las cosas profesionales no se mezclan, Jorge porque después donde se caga no se come claro con Ana es netamente profesional y no podemos mezclar porque aparte ahí una relación de ella con un compañero puede incidir en su veredicto exactamente y lo de la frutilla de hoy que no se malinterprete tampoco, Jorge porque el señor director que me pongo de pie para nombrarlo como tal las veces debe estar escuchando muy bien esto es simplemente un gesto vamos con la segunda parte de este audio ¿les parece? dale cosas que nos hacen menos estúpidos yo fui una vez pero hoy más a esta hora voy otra vez más o menos ah, estás con Dukkaki por día está bien bien ir a algún lugar en auto y tener que volver caminando porque quiero saber si arreglaste el auto no hoy no, todavía no mañana la última vez que me tenés llevado no, hoy no te llevo seguro es la última vez que te pide porque tengo que hacer algo por acá cerca de la radio ni en pedo te llevo a ver, ¿qué tenés que hacer? ¿eh? ¿qué tenés que hacer? yo quiero hacer un surtido al supermercado ya lo podés hacer en cualquier supermercado vos estás loco, Jorge pero escuchame una cosa chocarte con alguien en la calle y querer ir los dos pa'l mismo lado fue de las mujeres más lindas que vi en mi vida ¿para dónde vas? ¿para dónde vas? el pinar el pinar ya que viene yo tenía algo que deja bárbaro que deja bárbaro el que pasa por acá claro, fue como me metí en el cachijón sin salida muy bien nunca más la idea que te digan a ir al baño y resolverlo cuando no estás en tu casa no, no, pará ya hace un par de años me había agarrado un ataque demencial y me fui a las dunas como un loco me paré en los pedales abrace un árbol ah, pará, dunas no, esa vez pero hace uno o dos años agua como había mucha gente no podía en las dunas entonces me remangué ahí te alejás y cara y cara de que ¿qué estoy pasando? como mirando al oeste agua al cuello y bueno fue pujada hasta que después recuerdo que se perdió no haberlo encontrado levanta solito no, si se le da un corcho me olvida por favor lo que estás haciendo vos genera hoy un efecto boomerang y Jorge y yo ya estamos llegando a una conclusión por favor y estoy abierta para la conclusión últimamente no le estás dedicando mucho tiempo a segunda pelota o tenés otro laburo qué duro lo que estás diciendo o tenés otro laburo que te quita o tenés otro laburo que te quita tiempo o evidentemente te desmotivó analizarnos y estás como que no te digo que robando la plata pero estás cobrando un salario ¿pero cómo vas a decir eso? estás cobrando un salario que no mereces tanto ¿entendés? pero mirá ahí señor López usted ahora que es un desocupado semi desocupado está ahí está como tirando veneno para todos lados yo le voy a decir una cosa si usted tiene quejas sobre mi trabajo se dirige a la oficina que usted tiene duro en el corredor ¿sabes qué? yo no soy no eso es de buchón yo no soy buchón yo te lo digo a vos porque en realidad te tengo mucho aprecio usted es un mentiroso pero pero quiero que que pongas en piel y la usted está intentando decir cosas con palabras dulces y usted está diciendo cosas terribles durísimas pero yo no soy buchón te lo digo a vos quiero que pongas la patita en el acelerador Anita porque si no mirá que las relaciones laborales se terminan ¿entendés? me parece perfecto que usted se ponga en contra mí o como una vez ya lo supo hacer señor Jorge pero es que siempre me metes a mí yo no tengo nada que ver en el tema ¿está bien? ¿está bien Mariano? ¿usted ha quedado dolida? ¿porque usted ya no le mandé frutilla? ¿conoces algo más frágil que una relación laboral Anita? así como nace muere la relación laboral ¿entendés? a mí a veces usted me da miedo entonces esto se puede diluir mucho más si no hay compromiso ¿entendés? yo no sé que usted está queriendo con todo esto pero usted quiere que yo llore yo lloro no yo no tengo problema yo puedo llorar de ninguna manera para nada llegás a llorar y sabés que me rompes el corazón yo sé qué resortes tengo que apretar para romperle el alma a usted por favor no lo haga no lo voy a hacer muy bien Florencia está Florencia ahí llamala estamos a Florencia ya estaba llamando Chilena no sé si hay algún audio más no yo ya me tengo que despedir de ustedes porque el señor López se le ha antojado a ver las noticias ahora no no para si tenés más audios pasalos no tengo más porque no había muchas cosas entonces pero ¿sabés qué? usted es una mala persona ¿eh? usted es una mala persona nosotros te adoramos te amamos te amamos chilega pero ¿sabés lo que pasa? queremos pololear contigo los verdaderos amigos critican de frente y elogian por la espalda y lo que estamos haciendo ahora es criticarte ¿cómo? usted venga a buscarme porque usted no me está diciendo nada de frente ¿cómo no te lo estamos diciendo? ahora bueno no se pongan así chiquilene yo no sé quién hacer contesta ira que usted me deja ah pues quedaste mal ahora vos igual tenés hasta marzo del año que viene tenés contrato así que podés seguir robando hasta marzo yo creo que es un poco menos ah es menos no importa no importa siga siendo leña del árbol caído igual está vencida toda la autoridad que demostraba hace esa hora está derrumbada y ahora que el director está con otro proyecto esto es una guerra y está declarada no 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 usted tiene guerra usted va a tener guerra yo no te declaré ninguna guerra no me interesa tener guerra con vos y te respeto muchísimo beso chile beso te mandamos un beso grande ¿vamos con las noticias? vamos el presidente de la república consultado sobre las últimas palabras del canciller argentino sobre el conflicto con Uruguay por UPM dijo ultimátum el único que da un ultimátum es Dios eso fue lo que dijo el presidente José Mujica ese ultimátum de dos días está en una actitud caliente el PP ahora si si cuál es el ultimátum ese que que dio de un par de días Timerman el canciller argentino dijo que para retornar a la mesa de diálogo por el renovado conflicto con Uruguay le daba a nuestro país un par de días y si no ahí este Argentina efectivamente iba allá bueno le preguntaron sobre este tema a Mujica y respondió eso ultimátum no el único que da un ultimátum es Dios que participó y del primer Mujica claro que responda con Dios va a haber rock habla de Dios el mandatario estuvo en el primer foro internacional sobre transporte aéreo y bueno este no quiso ahondar en el asunto pero respondió eso al pasar según dijo una fuente del gobierno al diario El Observador Mujica no contestará la esta nueva intimación de Argentina por UPM el presidente ordenó a comienzos de esta semana congelar el conflicto y también ordenó una estrategia de silencio que ahora ratificó pero bueno al pasar dijo eso del ultimátum pero no paró hablar que eso es una buena señal pero bueno algo tenía que minar en silencio como de repente capaz que lo hacen otros clientes como Mujica es una persona que que a ver claro es una persona muy habladora y que reacciona ante una pregunta o de repente si vos le preguntás y le decís tal persona dijo esto Mujica en realidad se sale de la vaina por responder muchas veces aguanta y no dice nada pero la mayoría de las veces algo te comenta bueno por eso fue que hoy habló sobre este ultimátum de Héctor Timerman a propósito del conflicto este que tenía notas no hay ninguna otra ninguna otra novedad por ahora el resto de los integrantes del gobierno se mantendrán también en silencio en otro orden suspendieron 10.500 asignaciones por inasistencia a clases exactamente son 10.510 a partir de noviembre el BPS suspenderá el pago de esas asignaciones familiares por inasistencia a clases del total de las asignaciones suspendidas 6.132 corresponden a primaria 3.264 a secundaria y 1.114 a UTU durante el anuncio realizado hoy el ministro de desarrollo social Daniel Olesker explicó que la cartera está llevando un registro para saber los motivos de la deserción de los estudiantes de entre 6 y 17 años la desvinculación se da por causas muy diversas en muchos por ingresar al trabajo no formal en otros por desinterés y también existen algunos casos que se se deserta por lejanías esto fue lo que detalló Daniel Olesker según esto es lo que dice Olesker según recogen los colegas de U Noticias los departamentos de 33 Paysandú Artigas y Colonia son los que registran la mayor cifra de abandono el Mides llamó a las familias para establecer un primer vínculo y luego las visitas con el fin de lograr que los alumnos retomen la actividad curricular que otras noticias más tenemos bueno hay varias personas detenidas en un operativo antidrogas este operativo terminó con la detención de 11 personas y la incautación de 172 kilos de marihuana dinero y también vehículos la operación se llevó adelante en los departamentos de San José Montevideo Canelones Artigas y Soriano y estuvo a cargo de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas en coordinación con la Dirección Nacional de Policía Caminera y también en coordinación con las Brigadas Departamentales Antidrogas de Soriano San José y Flores los detenidos están declarando a esta hora en la sede judicial después tenía para contarles que la Ministra de Salud Pública Susana Muñiz se comprometió a estudiar la derogación del decreto que prohíbe donar sangre a hombres que hayan tenido relaciones sexuales con otros hombres Omar Salsamendi de la Asociación Familias dijo a los colegas de Montevideo Portal que el decreto es estigmatizante y claramente discriminatorio la Ministra de Salud se comprometió a intentar eliminar el decreto que prohíbe donar sangre a las personas homosexuales esto lo hizo luego de reunirse con representantes de esa asociación y Omar Salsamendi dijo entonces que la Ministra manifestó su voluntad total de eliminar las restricciones incluidas en el decreto 385 del año 2000 hay una noticia internacional y otra deportiva para el cierre la internacional es que una canadiense Alice Munro ganó el premio Nobel de Literatura hoy la autora de 82 años se destaca casi exclusivamente al cuento o sea ella está dedicada a los cuentos es una maestra del relato corto este año había dicho que abandonaba la escritura y con ella este es la decimotercera mujer en ganar el premio el Nobel se aleja así de las polémicas porque había generado mucha polémica esto y con la victoria de Munro como que no hubo pataleo cuando se hizo el anuncio del premio Nobel de Literatura eran la una de la tarde en Estocolmo y en la provincia canadiense de British Columbia sobre el Pacífico eran las cuatro de la mañana y ahí ella la ganadora estaba durmiendo y recibió la noticia de que era la nueva la nueva premio Nobel de Literatura entonces Alice Munro esta mujer que se dedica a los cuentos por más que escribió algunas otras cosas la última es de deportes y tiene que ver con la selección Tabárez habló habló en Ecuador hoy y dijo que no va a dar el equipo que saldrá a enfrentar a los ecuatorianos esto era previsible Tabárez no iba a avivar a los rivales hoy y recién lo dará mañana un rato antes del encuentro el maestro relativizó la victoria en Quito de la última eliminatoria y dijo que ese triunfo de Uruguay es solo un dato de que no es imposible ganar en la altura de Ecuador les recuerdo el equipo que había parado ayer de mañana en Montevideo y que se lo contamos te lo digo de memoria a ver Muslera Maxi Maxi Pereira los zagueros son Lugano el gurí que no me acuerdo como se llama José María Jiménez Godín ya tendrías que acordarte y Fuchile en el medio Esquidio Arriba de los Ríos un doble 5 Esquidio Arriba de los Ríos y Gargano de enlace Cebolla Rodríguez y arriba doble punta de lanza Conley Suárez y Cavani notable Jorge lo que queremos aclarar tiene que ver con la figura táctica esto se puede leer de dos maneras lo podes leer como una línea de 5 como decías vos recién pero también se puede ver como una línea de 3 y ahí Tabárez tendría un esquema más ofensivo hay quienes dicen que ayer durante un rato jugó con línea de 3 Godín Lugano y José María Jiménez pero durante otro rato lo hizo con línea de 5 o sea el Mono Pereira y Fuchile en vez de ser carrileros y volantes fueron marcadores de punta con proyección pero marcadores de punta entonces ahí sería una línea de 5 el Mono Godín Lugano Jiménez y Fuchile eso dependerá mañana del trámite solo resta saber cómo saldrá la cancha desde el primer minuto de Uruguay línea de 3 o línea de 5 será ofensivo o será defensivo les dice lo que va a pasar y así en futurología Jorge Carlos Piñegiru en el cierre va a empezar aguantando el mostrador atrás y si ven que el partido es floja va a empezar a largar los laterales pero primero va a ser una línea de 5 muy bien gracias Jorge y nosotros nos vamos ya son las 6 en punto se viene Abre Palabra desde la Feria Internacional del Libro en la Intendencia de Montevideo y yo les recuerdo que mañana después del programa de siempre segunda pelota comienza Abre Palabra que tendrá su programa durante media hora acá en la radio porque a las 18.30 empieza la transmisión galáctica previa de media hora porque mañana el tío Aldo con los comentarios de bienvenido de bienvenido amado no perdón como bienvenido amado con los comentarios del profe Gelleravide quien les habla y Gustavo Rey y la locución comercial de Gregorio Pérez mañana el tío Aldo comanda una nueva transmisión galáctica que pasen bien descansen en paz y conmigo Teta Cullar Casi dos lustros cumple esta audición segunda pelota esta chifa se reanimal gando a los hogares y a su corazón segunda pelota la tarde subida historias de vida granel en un variado y rutilante panel ya son seis muchos sí que se va a hacer por primera vez en Uruguay Gabriel O Pensador sábado 27 de octubre 21 horas Teatro de Verano entradas en locales Habitat de todo el país llega Gabriel O Pensador y se llama y se llama Marisilla Actrón de Bayer pregunta ¿Es una ola o una cisterna? ¿Ola? Cisterna ¿Cisterna? Ola Parecido no es lo mismo No confías en parecido Para el dolor como Actrón Solo Actrón Te libera del dolor en la mitad de tiempo Bien, arriba esas manos, ¿eh? Vamos, que pinta trencito Hasta Brasil no paramos Chiclets y Fan Tour te llevan a Brasil Ingresá en Facebook barra Chiclets Uruguay y participá Con Chiclets y Fan Tour podés ganar un viaje a Camboriú para vos y cuatro amigos Encará con Chiclets Promoción sin obligación de compra Valida del 20 de septiembre al 18 de octubre Barbases y condiciones en Facebook barra Chiclets Uruguay Con Itaú salir de compras es mucho más que Yo lo vi primero Es elegir más tranquila Caminás Recorres Preguntás Es tener tu día de compras Mirar Elegir Probarse Y volver a probarse Es disfrutar más Vuelve en los martes de moda 25% menos con tus tarjetas de crédito Itaú en Amuleto La Isla Magma Margarayó Prud Y sin mi reina entre otros Itaú Hecho para ti Válido del 1 al 29 de octubre de 2013 Condiciones en itaú.com.we La aventura viaja contigo Great Wall H5 con motor Mitsubishi y la nueva M4 equipamiento extra full H5 y M4 Las SUV de Great Wall Motors Top 10 en el radio Importa y garantiza BOR Yo personalmente creo que hay que dejarse fluir, ¿no? Zen a full Es el cosmos, ¿viste? Hoy estamos juntos y mañana quién sabe ¿No odias la palabra compromiso? Bueno, yo sí En tu vida suenan muchas alarmas que te cuidan En Anticonceptivos Bayer te da la tranquilidad de cuidarte de la mejor manera Anticonceptivos Bayer Cada mujer es única En cumplimiento con lo establecido en el artículo 25 bis del decreto de presidencia número 734 barra 978 informamos que Océano FM es una empresa cuya razón social es Compañía Uruguaya de Publicidad Sociedad Anónima y sus titulares son Pablo y Carlos Lecueder Un programa hecho de muchas palabras Me dio la impresión de que el tipo que tiene algo para decir que no es del todo positivo no lo dice Hablamos Clara y inequivocamente Muchas palabras ¿Quieres atender? Escuchando Yo al niño los escucho por sus letras, ¿no? Los escucho y los quiero mucho Es una charla es una charla hasta de ojo de una mirada de con el público ¿Cómo? Disculpa, no te escuché Si era un playboy Muchas palabras conversando que no está todo dicho en lo que dice Las Mayas Es inevitable y eso me da posibilidad por supuesto de hablar con la gente de charlar y de charlar Me dicen muchas otras o sea, pero tenemos gente que no podemos hablar de paz Mucho trato de escuchar Testigos del Crepúsculo Revista en el aire Revista en el aire Buenas tardes a los dos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Nos está tapando la ola parece Ahora sí ¿Cómo andan? Se te escucha flojito a vos, Gustavo ¿Ahora sí? No ¿También? ¿Me ha ido mal? Ahí un poco mejor Sí, hay un ruido ahí como de un avión que estuviera pasando Sí, eso es el micrófono ambiente ¿Cómo andan todos? ¿Cómo estuvo ayer a los mids, Pablito? Estupendo ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Estuviste ahí acodado a la barra? A la barra, no al escenario Estábamos, sigue como no en el Air Force One Hoy conté algo en segunda pelota en el arranque de que la ubicación era preferencial Muy bien ¿Le tocaste el pie algo al hombre, no? No, es que le iba a tocar No, ningún interés en tocar nada No, no, no Estuve ahí con el Fede Lula de Jimena y Alvarito que es nuestro Julio P. de Monte Lo perdimos Salió en el mismo momento que quien les habla de Oceno FM y yo he arribado hace 15 minutos y él no ha llegado así que temo por su integridad física Bueno, si alguien lo ve que lo mande para acá Sí, sí, sí Bueno, hoy tenemos como venimos haciendo todas las semanas entrevista de autores que están presentando libros de diversa índole Hoy, por ejemplo vamos a arrancar con una entrevista de Leonardo Joll Bueno, escritor de UM de Cosecha Roja que vendría a ser como la rama más de policiales y ahí va de UM está presentando Sultanes del Ritmo Este hombre escribe para la Rolling Stone ha escrito para Orsay y bueno viene a presentar esto aquí Es muy joven, ¿eh? Es joven, sí Ayer justo estuve con Martín de UM el director de UM y me decía que Exactamente que este hombre es muy de trasnochar muy noctámbulo así que esperemos que llegue a tiempo que no se haya desvirtuado en las noches montevillanas Está en tiempo Está en tiempo A las 6 de la tarde Bueno, yo algunos agradecimientos uno de ellos a Danilo de Girasoles que ayer nos recibió ¿Cómo estás Girasoles? Muy bien en su casa Fantástico Pablo hizo una previa antes de ir a ver a Aerosmith Geo y yo hicimos la previa la última y luego a madrugar y acá estamos, ¿no? Pero supimos saborear unas buenas mozarelas tomar algo rico también, ¿no? Sí, señor ¿Vieron a alguien ahí? Porque está muy cerquita de, bueno del país veníamos hablando que está cerquita y siempre se junta gente Sí del arte Actores Actores periodistas el maestro Alberto Restucia Sí Lulio Bosch que es un también un actor de teatro un hombre que también supo salir en carnaval y bueno ya volveremos a Girasoles pero también bueno agradecer a la gente que durante toda esta semana y ayer hoy estamos empezando pero también ya hay gente que se acercó aquí a nosotros no tenemos un stand tenemos una mesa que es un simulacro de estudio de radio ¿no? Sí que está bastante bien abierto al público además ayer recibí uno de los comentarios más lindos desde que estoy en la feria ¿no? que fue de una señora que se paró por acá que el comentario que hizo fue el siguiente miren muchas gracias porque los escucho casi siempre o cada vez que puedo muchas cosas me han servido para la vida atención y también mis hijos me dijo que tenía dos hijos de 14 años casi habían empezado escuché